Y también los tiempos son difíciles, déjame decirte, los tiempos son difíciles, bueno pues tú sabes nuestra sociedad como es México, siempre estamos tratando de hacer menos a la autoridad, y eso le pasa a la policía, le pasa a los gobernantes, le pasa a los maestros, los árbitros no estamos exentos de esa situación. Entonces en los últimos años se ha dado un fenómeno que pues si antes no había, ahora hay menos respeto por la figura del árbitro, en todos los aspectos, tanto en la cancha y lo que es peor por parte de los directivos también, y háblese de organizadores de ligas, háblese de directivos de asociación, o sea, no sé, ven al árbitro como... Como, no sé, como ajeno a lo que es la actividad, cuando el árbitro es una parte muy importante. Como un protocolo, como un stand, como un requisito, como un requisito que hay que cumplir y ni modos, ¿no? O sea, entonces eso te digo, no está bien, son de las cosas, de las decepciones que me he llevado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te digo, uno se prepara, uno en todos los aspectos, ¿no? Físico, estudia, como tú dices, le inviertes, muchas cosas. Y vienen y siempre quieren menospreciar tu labor y menospreciar tu figura. Y a veces es un equipo o un coach que de plano nos vemos los sábados. O sea, es un equipo recreativo de una persona que no es coach, de un equipo que no es de jugadores, y llegan a querer menospreciar el trabajo de un chingo de tiempo porque él ve mucha tele y muchos videos de YouTube. Exactamente. Y dices, oye, espérate, no tienes raíz en lo que estás diciendo. Así es. O sea, ni mereces mi tiempo, pero tú tienes que hacerlo porque eres la autoridad. No, en ese aspecto yo creo que todas las personas, todos los jugadores, desde el más pequeño hasta el más grande, merecen el respeto de nosotros como árbitros y dar siempre el 100, independientemente de la liga que sea. Yo creo que eso es lo que yo trato de hacer siempre. A lo que me refiero es que a veces no tienen los conocimientos para calificar, en este caso, tu labor, ¿no? Dentro de la cancha. Es más bien una situación de frustración, el momento de la jugada, el pique con algún jugador, ¿por qué quedan mal? O sea, son muchos elementos que hacen que un jugador reaccione, ¿no? Y en este caso, pues, te reclame. Te digo, eso para mí es normal. O sea, eso no me afecta, o sea, esa situación, ¿no? Yo me refiero a la situación, por ejemplo, de que tú te preparas y en lugar de que te tomen como primera opción o una de las opciones, buscan gente que no tiene ningún tipo de preparación, ¿sí? Que tiene el tiempo libre. O menos preparación. ¿Por qué? Porque les exige menos, porque les cobra menos, ¿sí? Entonces, ese es el mal que tenemos nosotros ahorita, ¿no? O sea, es una... Luego se da una relación de complicidad entre los organizadores de liga con el árbitro. Y ambos salen beneficiados. ¿Por qué? Porque el árbitro me cobra menos, no me exige ciertas cosas para mi liga. Yo como árbitro, entre comillas, pues, como yo le estoy pasando eso, él me pasa que yo no corra, él me pasa que yo no me prepare, él me pasa que yo, este... Llegué tarde. Llegué tarde o no tenga la presencia que debe tener un árbitro. O sea, te digo, se da ese tipo de situaciones. Y, no sé, podríamos compararlo con el comercio formal y el ambulantaje, ¿no? Hasta cierto punto. No, es que tú me cobras mucho, sí, pero pues yo pago impuestos, yo tengo empleados, yo te doy garantía, o sea, hay ciertas cosas. En cambio, el del ambulante, pues, ni te da ninguna garantía, no paga nada. Entonces, hay una razón por el qué, ¿no? Aparte, pues, el trabajo tiene que tener cierto valor. Pero bueno, te digo, ese tipo de situaciones son las que a mí ya no... O sea, el medio, ya no me agradan en la parte... No el juego, no los reclamos, o sea, esa parte, te digo, entiendo que es parte del trabajo e inclusive es ahí donde sale el carácter del árbitro. Te digo, a unos años para acá, conozco muchos colegas que, pues, te digo, también me toca programar juegos. Y ellos, su mentalidad es pitar el mayor número de juegos que haya, ¿no? Independientemente del nivel, porque obviamente está en relación del dinero, ¿no? Pero si tú les pones en la mesa, mira, va a jugar de lo que conocemos ahorita aquí, Titanes contra Yolis, de ahí de San Román, ¿no? Que es un juego complicado. Y en el otro lado está X contra Y, que son dos equipos, este, digamos, más, de menor calidad. No, no, a mí dame el juego de X contra Y, no quiero tener nada que ver con el juego de Titanes contra Yolis, porque eso va a ser un juego difícil, donde me van a reclamar, donde me van a estar diciendo, donde me van a presionar. Y... Ahí es donde te refieres que tú topas con pared. Que te ha salido de tu zona de confort mucho tiempo, y a ti te gusta. Me imagino que por eso has crecido, porque te gustaba agarrar el juego, cabrón. Te gustaba tener esa responsabilidad, ir preparado, te sentías preparado. Y ya después de haber pitado y pitado y pitado, ya es como... Pues, ya no me mueve el pitar un juego difícil. No le quitas mérito al equipo ni a nada. Sino que lo que dices es como que ya no tienes hambre de pitar un juego porque vaya a ser difícil. No, pues ya pité muchísimos juegos difíciles. Eso es lo que tienes. Sí, es que esa es la clave. Tienes una zona de confort ya en el arbitraje. Exactamente. Esa es la clave, ¿no? O sea, para que tú puedas crecer, te tienes que salir de tu zona de confort. Entonces, muchos árbitros no se quieren salir de ahí. Y en muchos, y no solo los árbitros, en todos los aspectos de la vida. Sí, claro, claro. La gente no se quiere salir de su zona de confort. Entonces, y yo se los digo muchas veces, para que tú puedas crecer, tienes que salirte de ahí. O sea, tienes que forzarte, tienes que presionarte porque si estás en lo mismo, ahí te vas a quedar. Entonces, yo siempre buscaba, digo, cuando yo me dediqué más a esto, yo siempre buscaba eso. O sea, el juego difícil, la salida. Este, es que va a haber un curso en México. Sí. Pero, cuesta, no sé, en aquel entonces. Si quieres, quítatelo, santito para que no se des. Un poquito de interferencia. Desde hace rato estaba amenazando que lo iba a hacer. Y este, te digo. Y vas al curso. Va a haber un curso en México. ¿Y quién va a apoyar? No, pues nadie, por tu cuenta. Pero viene tal ponente. Ahí me iba yo a México. Que el curso de la Liga Profesional, que te cuesta tanto. Oye, pero si somos empleados de la Liga. ¿Por qué la Liga? Es capacitación. ¿Por qué no lo paga? No, cada árbitro lo tiene que pagar. Oye, los uniformes de la Liga Profesional. Ah, qué padre, me van a dar mi uniforme. No, lo tienes que pagar. O sea, todo ese tipo de situaciones. Pero vas. Vas creciendo. Yo me iba. Te digo, prácticamente yo ponía de minero. Yo te puedo decir que mis salidas de aquí de Campeche no gané dinero. O sea, lo hacía por la satisfacción de estar ahí. O sea, todo parte. Es intangible eso. Sí, sí, sí. Es totalmente individual y propio. Es decir, me preparo porque quiero ser mejor. Así es. No que me lo reconozcas, no que me retribuya económicamente, no que me paguen más, porque ese es un error. O sea, hacer las cosas para ganar más. No, es porque quiero, cabrón. Así es. Quiero crecer. Y mira, yo esto cuando he dado cursos siempre lo platico. O sea, ¿por qué me volví a árbitro una de las cosas, no? Porque, bueno, yo pasé por todos los, como te dije, todas las facetas dentro del básquetbol, ¿no? Como entrenador, pues podrás prepararte todo lo que tú quieras, pero depende de tus jugadores. Como jugador, depende de tus compañeros. Como organizador, lo mismo. O sea, siempre dependes de alguien más para poder triunfar. En el caso del arbitraje, no. El arbitraje es tu chamba. O sea, solamente depende de tu esfuerzo. Y no dependes de nadie para, digamos, alcanzar el éxito. Ok. Al mismo tiempo. ¿En qué punto te diste cuenta de eso? Pues te digo, cuando yo jugaba, nos tocaba ir, por ejemplo, a los estatales. Alguna vez quisimos ir al Nacional de Universidad. Nunca pudimos ir. O sea, teníamos buen equipo, pero siempre nos... Cuando menos al Regional, siempre nos ganaba la Unacar, ¿no? A ese era nuestro coco, ¿no? Entonces, este... Y yo dije, pues, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero estar en esos juegos. Y luego ves, y yo quiero estar en la Liga Profesional. Y te das cuenta que como entrenador, como jugador, no vas a estar ahí. Te entiendo totalmente. No vas a estar ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino? Bueno, pues, como árbitro puedo estar ahí. Entonces, me empecé a prepararte. Te digo, me empecé a preparar. Empecé a salir. Y, pues, finalmente lo logré, ¿no? O sea, prácticamente fueron siete temporadas que estuve en la Liga Profesional. Y te vuelvo a repetir. Muchas de ellas no había equipos aquí en el sureste. Tenía yo que pagar mi pasaje de aquí al Distrito Federal. O, bueno, lo que yo sé es Ciudad de México. Y de ahí ya me movía a diferentes puntos. Te digo, yo creo que en lo que cabe, por mi disposición de tiempo. Te digo, soy maestro. Y, pues, tengo un horario. Para mí es difícil ausentarme mucho tiempo de mi trabajo. Entonces, prácticamente lo hacía yo en vacaciones. Y esa es otra parte que también tienes que sacrificar. La familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegabas de cuenta el puente el 20 de noviembre. Son cinco días. Y ya va, la va, la va. Y, ¿sabes qué? Me voy a ir para México. Voy a estar cinco días ahí. Programame. O las vacaciones de diciembre. Me iba yo a la Ciudad de México a esperar una programación. A esperar que me rolaran en los demás partidos. Por estar ahí en la Liga Profesional. Y muchos árbitros de acá tienen el pensamiento romántico. Ah, estás en la Liga Profesional. Debes de ganar un montón. O sea, no. Si a los coaches, a los jugadores les pagan una cagada en el país, ¿qué te hace pensar que iban a pagar más, güey? Y te voy a decir una cosa. La Liga Profesional, te lo puedo decir porque yo estuve ahí, de profesional solo tiene el nombre. Sí, sí, sí. Y por el nivel hasta cierto punto. Porque es en la parte de retribución, de salarios. La parte disciplina, la parte que uno piensa que debe hacer un profesional, sí está un poquito baja de nivel, si quieres decirlo así. Sí, y te digo, entonces llega un punto, esa es otra de las partes que te digo que te topas con pared, ¿no? O sea, tienes que pensar, ya tenía yo familia, tienes que pensar, si me dedico a esto aquí en el arbitraje, pues la verdad no alcanza para vivir, para tener un nivel de vida digno. Llega diciembre y pues no tienes prestaciones, no tienes aguinaldo, no tienes servicio médico, estás de aquí para allá, siempre llegas a alguna ciudad buscando la casa de algún compa, no porque sea muy compa, sino porque para ahorrarte una lanita. O sea, y mis respetos para, porque hay árbitros que lo hacen así, mis respetos para la gente que vive así, pero pues yo la verdad esa parte sí no la comparto, ¿no? O sea, realmente si tú eres un profesional, pues debes de tener las condiciones de un profesional. Sí, claro. Y te digo, y cuando llegó el punto que yo dije, bueno, hasta aquí, o sea, no, esto no va más, yo ya, este, pues prácticamente ya hice lo que quería hacer, ya llegué donde quería llegar, porque lo máximo que llegué en la liga, por así decirlo, fue arbitrar una semifinal, ¿sí? Me acuerdo, pioneros de Cancún contra los rojos del Veracruz. Y en esa misma temporada me nominaron para, para, este, para pitar la final, que también era pioneros contra, este, a Nuevo Laredo. ¿Qué liga es? Es la liga profesional, la NBP. Ok. Sí. Pero ahí hubieron detalles de política, como siempre, de los equipos que querían o tal a cual árbitro. Y pues ya, de la terna que estaba, pues ya me hicieron un ladito y ya, no, pero pues uno se queda con la satisfacción de que, bueno, en ese momento el jefe de árbitros te vio la capacidad para estar en ese, en ese juego. Otro punto también, pues yo dentro de la misma trayectoria y la preparación, pues me dieron la oportunidad de presentar examen para ser árbitro internacional. La primera vez no me fue muy bien, o sea, en la parte física, increíblemente, en la parte física es donde no me fue bien, porque fue en Puebla. Ok. Y yo la verdad nunca había hecho actividad física en la altura. ¿Cuántos años tenías? Realmente ahorita no, no recuerdo, pero era... ¿30, 40? Era 2000, era por ahí del 97 más o menos, creo yo. Ok. No fueron dos años, a ver, 98. Habré tenido yo como unos 26, 27 años, más o menos, ¿sí? Entonces, este... ¿Crees que eso te preparó para un después mejora? Claro. Claro, pero definitivamente, o sea, ¿por qué? Porque llego a Puebla y hacemos la prueba física y sí la termino, pero pues obviamente muy, muy cansado. Y ahí los ponentes son muy exigentes, los instructores son muy exigentes y tenías que terminar bien. Entonces, al final, de hecho, cuando te dan la retroalimentación, hay que prepararse más físicamente. Y a mí, pues se me quedó la espinita clavada, ¿no? Entonces, afortunadamente me volvieron a dar la oportunidad dos años después y esta vez fue en la Ciudad de México. Y ahí sí, ya sabiendo cuáles eran las condiciones de la altura, la preparación y, te vuelvo a repetir, con el hambre, pero pues sin problemas. O sea, me fue muy bien. Ahí ya obtuve mi carnet internacional. Que desgraciadamente, por el mismo trabajo y un poquito los problemas en la federación, pues no tuve tanta oportunidad de salir de manera internacional. De hecho, nada más estuve en dos torneos internacionales. Ok. Un centro básquet que fue aquí en México, en Toluca. Y una universidad mundial que fue en China. Ahí tuvimos oportunidad de ir también. Y te digo, otra de las cosas que también vino a, pues como que a desmotivarme un poquito, que unos años después, ya como árbitro internacional y trabajando en la liga profesional, me llega otra nominación por parte de FIBA, de la Federación Internacional, para ir a otra universidad mundial, a Belgrado esta vez. Perdón, un paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre FIBA o qué lo describe? Estoy a lo perdido con eso. FIBA y me dijiste que la liga era la N... El NBP. Ajá. Ok. Lo que pasa es que FIBA es la Federación Internacional de Básquetbol. Ok. Entonces ellos, es como la FIFA, pero en básquetbol. De México. Del mundo. Ok. Del mundo. Así de perdido estoy. Pedido y mucha gente que va a estar viendo no sabe. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer otro paréntesis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos el podcast, este, Prendidos. Este, trajo un amigo que está del otro lado de la moneda del deporte. Una chingonería que está aquí. Me acuerdo que eso que estás diciendo de que fuiste árbitro internacional fue noticia en Campeche. Yo acababa de regresar, creo. La primera vez que regresé a Campeche. Este, el chivito, soy su árbitro internacional. Este, ¿quién es el chivito? El hermano del chivito. Y estuvo chingón eso. Este, a partir de ahí, pues, soy un poco como tú en ese aspecto. Gente que motiva, le echo el ojo para aprender. No, como Goku. Igual a veces para competir si quieres. Pero es para aprender de esa hambre, ¿no? Entonces, qué chingón que hayas aceptado venir. Es el segundo podcast que empieza con plática y después lo saludo. Pasó con don José Luis. Este, pero pues seguimos. Me estabas platicando que la FIBA es la asociación del mundo. Sí, sí, sí. Es la federación internacional, ¿no? Entonces, así como en el fútbol hay árbitros, digamos, FIFA. Ok. Que son los que están ranqueados para la federación internacional y que son los que pitan los torneos internacionales, los mundiales, las eliminatorias. Bueno, lo mismo pasa con FIFA. Tiene su ranking de árbitros y los árbitros que están en ese ranking son llamados árbitros FIBA. Ok. Son árbitros internacionales que pitan las eliminatorias, torneos internacionales. Entonces, tú eres árbitro internacional, pero hay un escalón más que es ser árbitro FIBA. No, no, no. Es lo mismo. Es lo mismo. Ser árbitro internacional, ser árbitro FIBA es lo mismo. Ok. Es lo mismo. Ok, ok. Son dos maneras diferentes de llamarle a lo mismo. Ya. Entonces. Cuando te vuelven a nominar que me dices que te agüita. Sí, porque cuando eso estaban los problemas con la federación. O sea, a mí me llega la nominación y yo qué chingón me voy a Belgrado, Serbia, uno de los países de Europa donde el básquetbol es religión. Yo dije, va a estar, voy a conocer. Y la verdad vino la excepción porque con los problemas de la federación no llega mi pasaje, no llega mi, pues ahora sí que toda la tramitología no se hace. Y aún con la nominación en la mano que directamente la federación internacional me nominó, yo creo por la experiencia que tuve anteriormente en China y no voy. Y no voy aún con la, con la nominación por problemas internos aquí de México. Ni siquiera, amigo, entonces eso como que te, como que te cala porque te digo en ese, apenas yo recibí la nominación te digo ya sabes la parte física, leer, te empiezas a preparar, hasta empecé a nadar. O sea, fueron muchas cosas que, que pues sientes la responsabilidad, ¿no? Entonces, porque ya no estás representándote a ti, ya estás representando a un, a un país en este caso en el, en el arbitraje y ya tenía yo la experiencia de China. Entonces, ya sabía yo a lo que, a lo que iba y de qué se trataba, no era la primera vez. Entonces, toda esa serie de factores, pero bueno, eso es en la carrera, digamos, individual como árbitro. También yo he estado pensando y pienso que, yo siento que el arbitraje me ha dado muchísimo, he conocido a mucha gente, he conocido a muchos lugares, he estado en muchas partes. Entonces, este, ya lo que me queda, hasta, hasta cierto punto es la responsabilidad de ese conocimiento, de esa experiencia, no quedármela. O sea, yo tengo que repartirla. Claro. O sea. El siguiente paso. La gente que quiera compartir esa situación, o sea, y sí siento que es, hasta cierto punto, te digo, una responsabilidad apoyar a nuevos árbitros, enseñarles, decirles, y es lo que he estado tratando de hacer. Pero te digo, desgraciadamente, no sé si sean las generaciones, el tiempo, la pandemia, pero yo lo que he visto, te digo, también soy maestro de prepa, lo que he visto que ahorita la juventud está dispuesta al reconocimiento, a la satisfacción. Es que eso es, está vendido, está vendido. Antes nos vendían, este, ten un carro, ten seis mujeres, este, estate mamado, y ya, este, eres, eres, eres un semidiós. Ya triunfaste en la vida. Ya triunfaste. Entonces, ahorita, ahorita ya se ha hecho el, lo que sea que hagas, lo que sea, que te lo reconozcan. Eso es lo que te venden ahorita. Sí. Tienes que ser reconocido. Y desgraciadamente, las actividades serias llevan un tiempo, o sea, de preparación, de desarrollo, y no tan fácil. Y no siempre llegas al éxito, ¿no? Sí. Porque son muchos factores. Entonces, te digo, las nuevas generaciones están dispuestas a eso, al reconocimiento, a lo mediático, al disfrute, pero no están dispuestas al sacrificio. Claro. Al esfuerzo, al trabajo. O sea, es, es, es complicado. Yo conozco personas, te digo, que les ves el talento, o sea, porque les ves el talento y dices, oye, este puede llegar muy lejos o puede hacer lo que quiera, pero no tiene la disciplina. Entonces. Es el hambre. Es el hambre. Sí, dicen, dicen que el talento está, está chingón, pero yo siempre he creído que es la disciplina. Una persona con talento sin disciplina no llega para ningún lugar. Y una persona con disciplina sin talento puede llegar a donde quiera. Así es. O sea, ¿qué tanto aguantas la madrina? Así es. ¿Qué tanto aguantas la madrina? Hasta ahí vas a llegar, o sea. Porque sí, realmente requiere muchos, muchos sacrificios. Te digo, he visto gente que, por ejemplo, gana una carrera, ¿no? Y casi no entrena. Imagínate si entrenaras. Eso es lo que piensa todo. Imagínate si entrenaras. No, pero es que yo no quiero. Bueno, no vamos muy lejos. Todo lo que dice todo el mundo, lo mediático, ¿no? Que todos conocemos. Carlos Vela. Sí. Todo el mundo dice, ese güey es un chingón jugando fútbol. Pues no le gusta el fútbol. O sea, lo hace porque tiene el talento y gana lo que le da la gana. Pero él lo ha dicho. Es que a mí no me gusta. O sea, yo dejo de jugar y voy a ver básquet, me pongo con el PlayStation, pero a mí no me gusta el fútbol. Imagínate si te gustaras, si entrenaras, si te entrenaras como debería de ser. Pero desgraciadamente así es la situación. Estábamos hablando al principio de eso. Un saludo a mi carnal, a Michelle. Que hacer las cosas que te gustan, y es un tema que se ha tocado un chingo aquí. Hacer las cosas que te gustan debe ser el punto número uno. Así es. Y desde que estamos chavitos nos dicen, de eso no se va a vivir. Me tocó a mí. Digo, yo me dedico al arte y es algo que está, pues, maldito en el país. Es un tabú, ¿no? Es un tabú. Ser artista no se hace. O sea, tú vivir de poesía. No mames. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Qué oso. Mi hijo es poeta. Ah, es un muerto de hambre. O sea, mi hijo es músico. Ah, toca la guitarra. No. O sea, hay muchísimas cosas más, pero hacer lo que te gusta hace que todas esas cosas económicas, sociales, personales, psicológicas, las hagas a un lado. O al menos las puedas cargar y seguir dando un paso hacia adelante en lo que te gusta. Y la neta es que sí tenía muchas ganas desde que te escribí de que platicáramos. Porque a mí me pasa mucho a lo que platicaste. A mí no me quieren pitar los árbitros. La neta. Pero ahí te va. No sé por qué sea. Y no lo intento entender ni lo tomo personal. Yo leo el reglamento. Me preparo. Observo. Entonces, si lo que me dices es que el árbitro toma en el país el... No, pues dame el juego. Relax. Así es. No quiero. Cuando te toca un jugador que lee el reglamento, es chingue. O te toca un policía al que le dices, este... Oiga, pero en el artículo, no al revés. En el artículo tal dice que no sé qué cosa. Y él solo se aprendió tres artículos para chingarte. No se aprendió los por qué de esos tres artículos. Exactamente. Y dices, este... No, no, no. Y acaban encabronándose por la verdad. A la banda no le gusta la verdad. No le gustan las cosas de sacrificio, disciplina, todo lo que ya mencionamos. Le gusta la parte cómoda. Incluso las palabras, no les gustan. Las palabras trabajo, las palabras esfuerzo, las palabras disciplina, organización. Ya te empiezas a cansar cuando las escuchas. Sí, sí, sí. Mira, ahí lo que tú dices en el arbitraje pasa un poco, ¿no? O sea, he conocido compañeros. Porque hay de todo, ¿no? Sí, claro, claro. Es como un equipo de básquetbol. Sí. No los 10 o 12 son buenos. Sí. Siempre es uno o dos y los demás que acompañan, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el arbitraje. O sea, es lo mismo. Entonces, hay muchos compañeros que pues tienen hasta sus frases, ¿no? Para salirse de lo que es, en este caso, el problema, ¿no? ¿No lo vi? Es que es una modificación. Ok, ok. Es que es una modificación. Toca mucho el no lo vi. Es una modificación, ¿no? Entonces, fíjate que el no lo vi es un poco más sincero, ¿sí? El no lo vi porque yo en ocasiones lo he dicho, ¿no? Es un poco más sincero. Si realmente es la verdad. Ok. Ya no lo vi. Pero cuando tú dices, es una modificación. Cuando tú sabes que no es una modificación, sino simplemente se lo estás diciendo al jugador para que te deje reclamar y lo metas en un área donde tú sabes que él no sabe, precisamente para quitártelo de encima, es muy recurrido. Cuando llega un jugador que realmente sabe y te empieza a cuestionar, o sea, como debe de ser, y eso es lo bonito, te digo, de prepararte. Cuando alguien llega a cuestionarte y así, o sea, tú debes de tener las herramientas para poder, en este caso, resolver esa situación. Y sí, porque te digo, es nuestra sociedad, es el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? O sea, es el reflejo. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que no lee y en cualquier actividad la lectura es básica. Sí. En el arbitraje más. Ahorita hay muchísimos documentos que nosotros los árbitros tenemos que leer. ¿Y qué es lo que pasa? Que no los leemos. Y yo se los digo, yo de broma se los digo, es que si somos árbitros, tenemos que ser árbitros. ¿Qué pensarían ustedes de un albañil que no sabe manejar la cuchara o el nivel? Pues no es albañil. Imagínate un árbitro que no se sepa el reglamento, pues no es árbitro. O sea, así de sencillo. Podrá pararse ahí y colgarse el silbato, pero no es árbitro. Y eso también a veces, lo que tú dices como jugador, viene del reverso de la moneda. Tú como árbitro que sabes, te preparas, conoces, aplicas cosas a veces que la gente no conoce. Eso te iba a decir, hay un reglamento en todos los deportes, lo mismo que tú que platicamos que hemos hecho esto y esto y esto, igual le participan todo. De Chavito igual no le pones atención a eso, hasta que ya llega la parte competitiva. Exactamente. Media locochona, donde empiezas a ponerle atención al arbitraje. Me ha tocado que hay un reglamento que todo el mundo conoce, pero no existe. Es que lo dice el reglamento. Sí, no, no, no. Es que esto, por ejemplo, esto es viola. ¿En qué parte dice? No, no, no. Es que cuando tú haces así y así, es viola. Esto es foul. ¿Por qué? Porque es foul cuando tú haces y dices, ¿en dónde dice? Hay un reglamento fantasma que todo el mundo sabe y es irreal. Eso está bien cabrón porque se forman jugadores así, se forman árbitros así, se forman coaches así, coaches que repiten esa regla que dices, no, en el tocho, es que no debes de hacer esto. ¿En dónde lo dice? En el 2020. Ok. ¿En dónde? Ahí lo, búscalo. No, ¿en dónde está? O sea, una vez en el tocho, antes de la pandemia, que creo que hicieron un... Estamos empezando en el tocho a ser un poquito más formal y todo el estado, ¿no? Ahorita ya es como que más moda y ya se ha leído más, se ha salido a jugar y todo. Pero hubo una temporada que me acuerdo que podíamos llevar el reglamento y podíamos parar el juego para leerlo juntos porque se quería ser formativo, o sea, se quería educar que el coach, el árbitro y el jugador supiera qué onda. O sea, parábamos y decíamos, ¿en qué parte dice? Porque queríamos mejorar, o sea, teníamos hambre mejor. Eso estaba chingón. El problema es que yo en mi equipo, por ejemplo, decía, les mando el PDF, léanlo, nos vemos el martes, el martes vamos a leer el reglamento. Yo lo hacía, te lo juro. Y era, este, traíamos árbitros para que nos dieran clínica, técnica y teórica. Estaba chingón. Esa parte me emocionaba. Pero cuando llegaba a pitar el árbitro que no había asistido a nada de eso y sacaba las cinco reglas fantasmas, decías, ay, por Dios, ¿para qué? O el coach que decía, el coach que no iba a la clínica. No, 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 es que eso viene en el 2021. No han impreso el 2021, no seas mentiroso. Sí, te digo, son... Esas reglas fantasmas, qué rollo. Mira, yo lo que te puedo decir del reglamento, ese es otro problema que nosotros tenemos, ¿no? O sea, para empezar, cuando yo empecé como árbitro, para conseguir un reglamento, era un problema, era casi como un códice. O sea, no cualquiera lo tenía y el que lo tenía lo guardaba y no lo prestaba. No entiendo por qué, porque ni siquiera lo leían, o sea, lo guardaban bajo su colchón y creían que con eso ya iban a ser mejores árbitros. Bueno, afortunadamente ahorita eso no pasa. Con... Si con el interreglo descargas. Ahí está al alcance de todos, eh, y todos los documentos. El detalle está que de esos árbitros, pues al no leer, al no tener acceso, empezaban a sacar cosas que veían raros o que ellos creían que era de una manera y pues al ser, digamos, una figura hasta cierto punto de respeto, pues le creías, ¿no? O sea, por ejemplo, en el básquetbol, a la hora del salto entre dos, ¿no? Este, salto entre dos y viola, ¿por qué? Porque no saltaste. ¿A qué lo dijo? Y es que en el reglamento dice que tienes que saltar. Y era la mentira más grande del mundo. O sea, en el reglamento nunca ha dicho eso. Pero pues como tú no conoces el reglamento y alguien que tiene cierta jerarquía... Te lo dijo. Y se van volviendo los mitos. Y los mitos, o sea, ese es el... El reglamento fantasma. Por un lado, ¿no? Porque hasta cierto punto la ignorancia de la gente. Por otro, y algo que es muy real en el básquetbol, suceden dos fenómenos. El primero es que, pues lo más popular es la NBA. Es lo que vemos todos, ¿no? Pero si lo hizo Jordan, ¿por qué me lo castigas? Lo que la gente, o mucha gente no sabe o no quiere saber, es que la NBA tiene un reglamento diferente al reglamento de FIBA. Hay cosas que cambian, que no son iguales. Y obviamente, y a eso le añades que muchas veces los comentaristas no saben y dicen ciertas cosas sin sentido. Y la gente aprende del comentarista también. La gente se queda con eso. Entonces ahorita de lo más, digamos que te puedo explicar, que te puedo decir, es en cuanto a la pelota cuando está en contacto con el aro. Cuando hay un tiro, que pegue en el aro, por ejemplo en NBA, cuando pega con el aro, mientras esté dentro de la circunferencia, o sea, dentro del cilindro del aro, no puedes tocar el balón. En FIBA no. En FIBA, una vez que toca el aro, el balón es completamente, le llaman barrida. O sea, lo puedes tocar, lo puedes sacar. Bola viva, le dicen en americano. Entonces, son dos diferencias muy grandes. Entonces, antes, este, lo que conocemos ahorita como paso cero, eso se permitía en NBA. Por eso decían en NBA, este, ahí caminan y no hay ningún problema, porque ellos ya tenían el paso cero, que le llaman ahora. Nosotros hace dos años, tres años aproximadamente, lo implementaron, lo que es, cuatro años, perdón, lo que es el paso cero. Que todavía no terminamos de aprender. Sí, está cabrón. Es un tema que es medio, medio ruidoso. Muchos, muchos jugadores, yo la neta, ni lo he intentado aprender, ni lo he intentado leer, no lo hago y punto. Ya, si veo que alguien lo hace y veo que lo dejan hacerlo, pues me callo, porque desconozco el tema. Y es que ese es el detalle del reglamento. O sea, tú, ¿para qué quieres estudiar el reglamento o para qué quieres conocer el reglamento? Para sacar ventaja de él. Sí, la gente que conoce el reglamento y juega con el reglamento tiene una ventaja sobre sus competidores. Ahora, también se presenta el problema que tú dices. Yo me sé el reglamento y sé que esto lo puedo hacer, pero si me toca un árbitro que no lo conoce y yo sé que eso sí se puede hacer, me lo va a sancionar. Me acuerdo que le habló un amigo, un amigo, a Teo, le mando un saludo. Le hablé a él, le hablé a... creo que solo le hablé a él. Le dije, oye, hay lo que se llama movimiento. Cuando ya están formados, tú puedes mover un jugador de izquierda, derecha y pasa. Y ya que se forma, pues sale la jugada, ¿no? Porque nadie se puede mover antes de. Y le dije, oye, ¿puedo mover dos jugadores? Y yo estaba haciendo jugadas. Y dije, ¿puedo mover dos jugadores? Me dice, sí, mientras sea simultáneo. Y este, no me acuerdo en qué liga, lo hice y me castigaron porque el coach gritó, el coach del otro equipo gritó, ¡no se puede hacer eso! De hecho, hasta le pregunté porque yo estaba pensando, ¿puedo gritar el nombre del equipo? O sea, mi señal no era mover la pata o decir movimiento, sino yo quería gritar el nombre del equipo y así se llamaba la jugada. Decía el nombre del equipo, la jugada se llamaba cortocircuito. ¿Por qué yo quería hacer cortocircuito en la defensiva? O sea, que cuando vieran que dos personas se movían, que por sí el movimiento es una distracción. Decía el nombre del equipo y se movían dos. Y era como que en el límite de provocación. Porque dices el nombre del equipo, pero no estás diciendo nada malo. O sea, estás diciendo el nombre del equipo o no estás. Claro. Y pregunté, creo que igual le pregunté a un árbitro de Mérida, ¿si era legal? Y este, sí. ¿Pero por qué? Pues por tal y tal cosa. Ok. Este, pues para que no te haga largo el cuento, me lo castigaron. Y ahorita, tres años después, ya hay muchísimas cosas que no se pueden hacer por las provocaciones. No puedes tener una gorra que diga, este, chile pa' todos. No puedes tener, este, en tus banderas una foto de una grosería o de tu cara haciendo una mueca. No puedes, este, ya muchas cosas de provocación. Como incluso a lo mejor decía el nombre. No, no lo he leído. Ya no puedes tener lentes y no son específicamente lentes de deporte. Cuando estás en el sol a la una de la tarde, pero porque se han hecho muchos acuerdos y acuerdos y acuerdos en base a las ligas de todos lados. Y por los problemas que se van suscitando, no han parado de mover el reglamento. Y resulta que cada año hay cuatro reglas nuevas y súper diferentes. 180 grados de la regla, dices. Llevo un año entrenando con chavitos nuevos y ahorita me dices que les enseño otra cosa porque a Chuchita la bolsearon. Bueno, bueno, va del 2018 al 2022 ha sido un desmadre el reglamento de Tocho porque es un deporte que es un, es un, pues un tentáculo del americano. Claro. Y él, y la raíz del americano son los madrazos y aquí la raíz es no madrazos. No contacto. Abrazos, no madrazos. Entonces se ha ido haciendo. Creo que es un deporte que necesita que se lea el reglamento, que se platique el reglamento, que se, que se practique en el campo el reglamento. Y pues a nadie le gusta. Si de por sí no les gusta ir a entrenar para tirar el balón. Claro. Menos les va a gustar entrenar para leer. Sobre todo que es un deporte derivado de, ¿no? Entonces necesitas ciertas adecuaciones. Y te digo, y aquí viene el segundo punto del, lo acabas de tocar, de, de la problemática del reglamento del básquetbol, que ahora la federación ya no necesita de un mundial o de una olimpiada, que era cuando normalmente salían las modificaciones al reglamento, ¿no? Ahora casi cada año sacan modificaciones. De hecho, la semana pasada salieron unas modificaciones que son aplicables al, a este, a, en octubre, ya en octubre del 22 ya se deberán de estar aplicando esas nuevas modificaciones. Y ahorita, pues, la banda anda vuelta loca, ¿por qué? ¿Y esto? Y empiezan las especulaciones porque solamente sale el texto. Y una explicación muy, este, muy breve. Específica. Muy breve. Y a veces hace falta que haya una explicación. Un background, un por qué, un... Exactamente, que te diga por qué está cambiando la regla, cuál es el objetivo, qué es lo que busca evitar o qué es lo que busca promover para que el árbitro pueda entender y realmente sancionar correctamente dentro de la, dentro de la cancha. Y te digo, volvemos al punto. Si todavía no nos sabemos el paso cero y después de ese paso cero ya han habido dos, dos, este, grupos de modificaciones más. Imagínate, a eso le aunamos lo de la pandemia, que no han habido los cursos o las clínicas que habían normalmente para la capacitación de esta situación. Pues se vuelve más complicado. Pero te digo, todo está en internet. Sí, claro, claro, claro. El que quiere y lee. Ahorita ya está a la disposición. Ahora, yo aquí te digo, o sea, no es tan difícil de entender. El paso cero es una ventaja para el que lo sabe hacer. Ahora, el problema es aquella gente que no lee el reglamento o que lo lee y lo interpreta a su manera. Porque es ahí donde viene la distorsión y es lo que genera discrepancias en la cancha. Esa palabra me gusta más para el reglamento fantasma. Es un reglamento distorsionado. Exactamente. Es un reglamento con distorsión totalmente. Sí, y por ejemplo, otra situación que siempre pasa los tres segundos. O sea, es una regla que existe, pero no es tan sancionada por nosotros los árbitros. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores que hacen que ya no sea tan sancionada. Que no haya ventaja, va hacia el que lo está haciendo. Yo recuerdo que cuando empecé a arbitrar. Estaba sobres viendo siempre. Tres segundos, ¿no? Yo, o sea, cuando empecé en el mundo del arbitraje, yo veía que los árbitros sancionaban mucho los tres segundos. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, porque todo también viene en una presión externa de los jugadores. Y muchas veces esa gente no conoce el reglamento al 100%. El por qué de esa regla, ¿qué es lo que me estás diciendo? Exactamente. Y por ejemplo, yo recuerdo que una descolgada, un rompimiento rápido, ¿no? Y fallaba en la canasta. Y venía un compañero y remataba. Y volvía a fallar. Y para el siguiente remate ya le estaban marcando tres segundos. ¿Y por qué? Es que no pueden estar tres segundos. Pero si no hay nadie junto a él. Pero esa no era la razón, ¿no? Sino que una vez que hay un tiro, tú pierdes la posesión del balón. Y para que a ti te puedan marcar tres segundos, tienes que tener la posesión del balón dentro de la cancha. Al momento de tú tirar, se rompe toda regla. Se resetea. Los 24 segundos, los 3 segundos, los 8 segundos, todo se rompe. Pero te digo, en la ignorancia, en el desconocimiento, pues sí, cierto. Sí se pasaron más de tres segundos dentro del área. Sí, pero hubieron tres tiros en esa secuencia. Que cada vez que hubo un tiro, se debió reiniciar la cuenta de tres segundos. Y no debió haber habido violación. Eso te digo, y todavía me lo siguen pidiendo, ¿eh? Eso todavía me lo siguen pidiendo en la cancha. Entonces uno tiene que decirle, no, es que cada vez que tira, tiene derecho tres segundos. Y lo más chistoso es que el que me lo pide es el defensivo, que está del otro lado de la cancha, que no corrió. Que no corrió. Sí es cierto. Quiere que yo le haga la defensa marcándole tres segundos. No puede ser. Esa es una cosa que se tiene que platicar, los que no corren. Digo, lo he visto en los coaches chingones, gorditos, que se hace así, se hace así, pero no lo saben hacer. Son los coaches que ya lo hicieron, ya no lo van a hacer. Ah, está bien. También están los jugadores veteranos que te pasan diciendo qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y se quedan, hacen dos jugadas y las otras diez están parados debajo del aro. Y tardan diecisiete días en llegar al otro lado, está bien. Pero el tema de los árbitros que no corren, que no se mueven, que pitan a las espaldas, que lo marca el del otro lado, que se echan la culpa. Yo sé que vamos a llegar al mismo punto de la indisciplina, de la hueva, como querramos decirle. Pero ahorita me estabas diciendo sobre la costumbre, no me molesta que me reclamen, es parte de mi trabajo, pero está mal que es una costumbre eso. Está mal que no se respete la ley, que eso fue lo que empezaste hablando, que no hay un respeto por la ley. En nuestros antepasados vamos atrás de la conquista. Tú has escuchado, te gusta ese tipo de historias, has leído libros sobre eso, sobre algo. Tú has leído que no se respetaba la ley en ese entonces, ni madres. Eran como el bronco de le corto las manos. Entonces tú ves esas anécdotas y dices, antes se respetaba la ley, porque la ley era la ley. O sea, yo no voy a meterme a esa casa, yo no voy a... No había ventanas, no había candados, porque tenías miedo de la ley. Es que ahí ya nos vamos a lo cultural, ¿no? Exactamente. Yo soy maestro, ¿no? Es mi actividad principal. La costumbre de hacer las cosas mal. Y tengo 26 años de maestro, entonces he visto cómo han cambiado las cosas. Y te puedo decir, no sé si para bien, no sé si para mal, porque nadie tiene la verdad absoluta. En nuestra sociedad sabemos que las cosas están bien o están mal dependiendo del momento y el lugar. Esa es una realidad. Entonces, por ejemplo, en mi escuela, no sé, hace 5 o 6 años, la disciplina con el cabello, con el uniforme, con los zapatos, con las correas. Y así crecimos, así nos educaron a nosotros y lo vemos normal. Te digo, no sé si está correcto o está incorrecto, solamente el tiempo lo va a decir. Pero ahora, por ejemplo, ahorita que estamos regresando, bueno, pues ya ves lo que dijo el secretario de Educación, ¿no? Que mientras en su casa le permitan al muchacho estar así, él puede ir a la escuela como le dé la gana. Obviamente dentro de lo legal, ¿no? Y lo estoy viendo ahorita ese fenómeno en mi escuela, en mi salón. O sea, muchachos que llegan con el cabello largo, uñas pintadas, piercings. Y te digo, yo lo veo diferente. Te digo, no lo veo mal, lo veo diferente porque yo no crecí así. Yo crecí de otra manera. A mí me educaron de otra manera. ¿Te sientes un poquito abierto al tema? O sea, observas antes de decir, ah, ese seguro va a echar desmadre y le echas más el ojo. ¿O sí estás totalmente neutro? No, trato de mantenerme neutro. Obviamente, te voy a repetir, tienes un background que te condiciona, ¿no? O sea, lo que te han enseñado, pero sí trato de ser imparcial. O sea, darle la oportunidad siempre, siempre. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, ¿quién te garantiza que nosotros somos los que estamos mal? Sí. ¿Y lo que está haciendo ahorita están bien? Y es que la verdad, no se puede poner en una balanza porque yo conocí lo que decíamos. Hay árbitros buenos, árbitros malos, jugadores buenos, jugadores malos. Hay personas tatuadas de los ojos con un piercing del tamaño de mi cabeza en la oreja. Que son los mejores padres, los mejores vecinos, los mejores parejas. Cabrones, bien cabrones. Yo lo que trato de enseñarle a mis alumnos. Y hay personas derechitas, hay personas arregladitas que vuelen chido, que son los viles. Entonces. Pero, tío, yo lo que trato de enseñarles o transmitirle a mis alumnos es que para todo hay un momento y un lugar. Y que se den cuenta de eso, ¿sí? O sea, porque nuestra sociedad, aunque esté en la ley y la ley te lo permita, nuestra sociedad tiene ciertas reglas que tenemos que seguir. Y yo les pongo ese ejemplo. Es tan fácil. Vas a ir con un doctor y tienes dos opciones. Un doctor como lo conocemos, ¿no? Bien la parte higiénica, bien vestido, etcétera, etcétera. Y vas con un doctor que anda en jeans, anda en chancletas, tatuado, piercing. La realidad. ¿Con quién vas a consultar si no los conoces a los dos? Te vas por la parte de la imagen. Digo, si entro al lugar, o sea, si entro al lugar y veo dos y me dicen gustas al doctor Narváez o al doctor Pérez, pues me voy a ir al que parece doctor, ¿no? Pero si yo hablo por teléfono, ahí sería diferente. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Cómo me habló, cómo me trató. Sí, sí, sí. Ahí es donde, si está chingón, si está chingón poner eso, ahí es donde sí puedes poner una balanza. Cuando dices, bueno, ¿cómo habla? Sí, porque como estamos hablando ahorita de la parte de la imagen. Imagen, sí, totalmente sí es imagen, sí, 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 miau. Porque ya ves ahorita cómo dicen, ¿no? Que los muchachos tienen libertad para el libre desarrollo de la personalidad. Está chingón. Sí, perfecto. O sea, pero lo que yo no estoy en un poquito, o sea, no estoy tan de acuerdo es, y a lo mejor ahí estoy pecando, te digo, de que no le estoy dando el crédito que se merece a los muchachos. Te digo, por la experiencia, no sé si estoy seguro que los muchachos tengan esa capacidad para decidir en esa libertad. Sí, muchas veces pueden decidir negativamente. Sí, no. Es ahí donde les influye. Pero como dicen por ahí, yo prefiero que se equivoquen ellos a no darles la libertad. Exactamente, esa es la parte chida. Yo me acuerdo que yo en secundaria toda la vida me han preguntado sobre mi pelona. Yo desde los 12 años me rapo. Rafa, desde los 12 años me rapo. Y el día que llegué rapado, la fucking escuela entera me estaba viendo. Y yo estaba en primero y secundaria. Mi papá me dijo, ¿por qué te quieres rapar? Él tiene barba y toda la vida tiene barba y siempre tiene una máquina en la casa. Dijo, y rápame. ¿Para qué? Rápame, cabrón. O sea, tenía 11, 12 años. Se cagó de risa y me rapó. Fue tan cómodo, tan cómodo el no peinar, no echarme gel, este, mil cosas, que me seguí rapando. Hice de todo con mi cabello, este, todo. Cabello largo, cabello rojo, cabello verde, cabello azul, cortado, no cortado, medio cortado. Hice de todo. Lo disfruté. Ahorita ya obviamente no tengo cabello. Pero no me molesta porque nunca he tenido cabello y siempre ha sido más cómodo estar sin cabello. Pero con algo tan simple fui observado y el pelón, el foco, el apodo. Sí, 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 el bullying, ¿no? Sí. Que no pierdan el hambre, que no pierdan la disciplina porque no te cambia. O sea, el que tengas cabello verde o azul no te cambia que seas disciplinado o indisciplinado, pero no te pierdas en esa revolución de ideas. Sigue haciendo las cosas que te mueven. Eso me queda claro. Chancletas y ellos lo que te van a calificar es tu capacidad, en este caso académica, ¿no? Claro. Y lo demás. Mark Zuckerberg. ¿Viste la película del creador de Facebook? Sí, sí, sí. Criticadísimo por andar en chanclas y, man, ahorita estamos trabajando para él, o sea, para un vato de chanclas. Sí, entonces te digo, esa es la cuestión, digo, que se vuelve cultural. Ahora, te digo, ya hay demasiadas libertades. No, no es demasiadas porque también estamos diciendo, hay mucha libertad. Sí. Porque demasiado no sabemos cuánto es demasiado, o sea, hay mucha libertad. Y dentro de eso es lo que viene a cambiar las estructuras sociales que nosotros teníamos. Sí. Y es un problema, o sea, realmente es un problema porque hay un choque y tiene que haber una adaptación hasta que otra vez agarremos alguna estabilidad alguna vez, esperemos. Sí, yo estaba hablando de eso ayer, este, ayer estaba hablando de eso con mi papá, me parece, y la familia, que está, no fue con él, fue con Bill, un amigo. Me acaban de invitar, este, vamos a empezar un proyecto con Hacienda Chacá, no sé si conoces el restaurante. Sí, claro, el Champotón o aquí. No, aquí, 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 aquí. Ah, sí, sí, ahí de la Rubia del Mar, ¿no? Sí. Ándale, sí. Vamos a empezar un proyecto, este, probablemente hayamos que tocar ahí muchas cosas y son una pareja, los sueños son una pareja que, pues, son de, 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 de la vieja escuela, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. De los bares de la vieja escuela, los restaurantes de la vieja escuela, de que te traten bien, de que te cobren lo que es, de que te atiendan bonito, que la música, quieren hacer un bar diferente, quieren hacer algo, este, pues, lo que nos gustaba a nosotros. Y el tema que salió es que hacer las cosas bien es peligroso. Tú no puedes manejar bien, tú no puedes decir la verdad. Sí, sí, sí. Tú no puedes vestirte con la camisa fajada ya, o sea, ya, ¿me entiendes? Sí, ya está cambiando las cosas. Hay una diferencia muy cabrona, pero eso de hacer las cosas bien, yo me, yo me di colores de muy chavito, los tíos que yo veía que eran, este, de hablar correcto, este, ay, que jota eres, ¿por qué hablas así? Insulta, este, manejar bien, te van pitando, o sea, si vas, si vas manejando, yo, yo uso bicicleta. Y es un, es una, es una locura andar en bicicleta en la calle. Tú no puedes andar, este, normal. Tienes que ser un imbécil manejando para que, para que vean que eres una bici. Si vas como dice el reglamento y como se debe, no puedes ir ahí. Tú no puedes ir como un carro, tú tienes que ir en la orilla. Sí, lo, lo correcto viene a ser lo incorrecto en nuestra sociedad. Eso, hacer las cosas bien, este, es peligroso. En tu trabajo, que la mayoría de, no sé, el 70% de los campechanos quiere acabar trabajando en gobierno, tienes que ir a hacer las cosas que se hacen en gobierno. No puedes llegar y, y querer decir la verdad y hacer las cosas honestas y, y, y querer cambiarlo, ¿no? Este, en el salón, el que acusaba. Sí, claro. Eso no se puede hacer. Tú no puedes acusar, no puedes ser chiva. Pero es un bien que le estabas haciendo a la persona para que dejara de hacer las cosas incorrectas. Bueno, 10 mil cosas. Así es. Hacer las cosas bien, es peligroso. Es mal visto. Es mal visto. Y es, 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 es un, es un, no tiene sentido común ese comportamiento. Pues es, es, bueno, está mal que yo lo diga porque soy campechano y siempre defiendo a los campechanos. Sí, no, sí, totalmente. Pero es la famosa cubeta de cangrejos que están hablando. Es algo similar, ¿no? O sea, si alguien. El que sube lo jalamos. Exactamente. Pero lo he visto en todos lados. Yo viví en Toluca, viví en Chiapas, viví en Campeche. Lo vi. Yo dejé el básquetbol. Este, aprovecho para mandarnos un saludo a tu carnal. Debo de grabar con él un podcast próximamente. Creo que fue mi último entrenador aquí. Vino el maestro Ernesto Escalante, que fue mi primer entrenador en forma en la selección. Claro que sí. Antes él me entrenó el monstruo. Este, creo que lo último que hizo el monstruo fue de, 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 el ogro, el ogro. Ah, el ogro. El ogro, eh, coach del Instituto Campechano. Fue el primer coach. De ahí, Ernesto. Después, este, Víctor. Ajá. Cabrón, me tocaron, este, los mejores entrenadores de Campeche. O sea. Qué chingón. Ajá. Llegó a Chiapas y el entrenador que estaba ahí, este, no me latía el entrené. Este, los jugadores eran, sentía yo que, que no, no había meritocracia. Había política totalmente. El, el que venía, por así decir, de la Fray, de la Guadalupe, que el papá pagaba los arbitrajes de todos, es el que no salía del campo. Entonces dejé el básquet. En Chiapas dejé el básquet totalmente. No me gustó ya esa, esa parte, este, donde ya no era deportivo, ya no era rompete la madre y entras al campo. Sí, entonces no estaba el mejor dentro de la caja. Ok, entro dos minutos, pero son los dos minutos que me gané. Claro. No, no, no vas a entrar porque, porque no. Sí, porque pagaste más arbitraje o porque tu papá nos patrocinó los uniformes. O porque, eh, le paga el coach un poquito más. Sí, no, no, no me sentí, no me sentí, este, ya atraído por eso. Perdí el, el hambre del básquet. Este, totalmente. Digo, ya después continué el deporte porque toda la vida lo he hecho, pero ya me gustó la música. Y en la música me topé con lo mismo. Y lo que te quiero decir es que en la, en la, la, la cubeta de cangrejos, yo siempre he visto el país así. Sí, es un problema. Estamos llegando al, al, al punto donde te decía que la ley antes se respetaba y ahorita ya no. Uno no quiere ser policía, uno no quiere ser ley, este, por, por convicción, por pasión, por amor, no. Quiere serlo porque, pues, necesita trabajo, porque mi papá lo fue, este, por otras razones. Sí. Y no veo mal el trabajo, está totalmente bien, pero si es peligroso ser, este, correcto, en donde más peligroso es ser correcto, es en, en, en la, en la ley, este, real, ¿no? O sea, en la milicia, en los policías, ahí no puede ser correcto. Sí, o simplemente tomar decisiones, ¿no? O sea, tomar decisiones que te toca decidir entre dos cosas, o entre dos situaciones, entre dos personas, o aplicar ciertas cosas, siempre es un problema. Siempre es un problema. A mí me ha pasado, te digo, eh, tengo infinidad de anécdotas, desde que nos encerraron en un vestidor una vez, eh, afortunadamente nunca me sacaron un arma, ¿no? Pero, pues, las amenazas, inclusive algún, algún golpe, eh, algún dueño de equipo en la liga profesional que se quería meter al vestidor. Por hacer lo correcto. Por hacer tu trabajo. Es lo correcto. Sí. Está cabrón que, que el que hace su trabajo, el que hace lo que tiene que hacer, es mal visto. Y sobre todo que, pues, te digo, para llegar ahí, o sea, no es que seas improvisado, o sea, tienes una, una preparación, un trabajo el que hiciste, eh, una serie de, 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 digamos, eh, exámenes o pruebas que pasaste, o sea, no estás ahí por casualidad, en muchos casos, y en el caso del arbitraje, nosotros de aquí del sureste, menos, o sea, te digo, yo, yo fui el segundo árbitro a nivel sureste, creo que el primero fue un, un árbitro yucateco, pero ese árbitro yucateco nunca salió a ningún, este, a ningún torneo internacional. Probablemente por la misma cuestión que dices, de que te había que invertir, dejar a la familia, es una bronca que te echas al lomo. Sí, y es, y es, y es un problema, entonces, a mí cuando me toca salir, te digo, pues, la verdad, llevas la ilusión, o sea, te digo, no te importa nada, porque tú, lo que te dije, yo, yo, mi meta era, yo quiero estar en ese nivel, y te vas y, y consigues tu meta a costa de lo que sea, en este caso, ¿no? Trabajo, eh, robarle un poquito de tiempo a la familia, no ganar, eh, las presiones, el, el que dirán, o sea, porque siempre, te digo, esas personas, que cuando tú te destacas, oye, pero es que, si tú corres más que nosotros, nos van a hacer correr más a nosotros, no corras, no corras, no corras, porque, entonces, ese es el, ese es el, el, el detalle, ¿no? Pero te digo, yo, muy satisfecho, la verdad, no, no, no tengo más que agradecimiento por el arbitraje, me ha dejado, muchísimas experiencias, amigos, o sea, muchas cosas que aplico, como te dije desde el principio, yo vengo de una familia de maestros, y la verdad, esa parte de pedagogía, la aplico en todos los aspectos de mi vida, en la escuela, en el arbitraje, en las actividades que hago, con mis hijos, o sea, la verdad, es una parte, digo, que, 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 que me agrada mucho, me agrada mucho esa, esa parte de, de pedagogía, que es la parte que te digo, que en este momento yo voy a empezar a explorar, o que ya estoy explorando en lo que es el arbitraje, enseñar a otras personas, el detalle es encontrar a las personas que estén dispuestas, y tengan el hambre, porque siempre me hablan, ¿no? Oye, que yo quiero arbitrar, ok, bueno, vamos a empezar, léete esto, y les mando, no sé, tres, cuatro documentos de cien páginas, ya no me vuelven a hablar, pero léete eso, y con eso tenemos que empezar, y ya no, ya no se vuelven a comunicar conmigo, porque se dan cuenta que es, o sea, que es bastante, o sea, es trabajo, no nada más es pararte en la cancha, y es lo que te digo también, que eso viene también a demeritar un poco la figura del árbitro, personas que ocupan el lugar del árbitro, porque yo no los puedo llamar árbitros, se ponen una camisa, se ponen un silbato, pero realmente no tienen la preparación, sin embargo, en ese momento sirve, ¿sí? Y te digo, yo no estoy en contra de aquellas personas que están por ganarse un dinerito, o sea, eso está muy bien, pero como tú dijiste, si tú haces algo que te gusta, y lo haces con ganas y con gusto, esa parte del reconocimiento, del dinero, la parte económica, solita va a venir, solita va a venir, ¿sí? Es un hecho. Sí, entonces, y eso es algo que también a mí me permite cierta libertad, afortunadamente yo no dependo del arbitraje, o sea, yo tengo mi trabajo aparte, y eso me permite a mí, hasta cierto punto, pues decidir cuándo sí y cuándo no, en aspecto de trabajo, ¿sí? Pero bueno, te digo, es parte de la experiencia y pues yo trato de seguir creciendo, te digo, el arbitraje también me ha dejado otras cosas, porque cuando yo me estaba preparando como árbitro, pues tenía yo que correr, una de las partes básicas del preparamiento, de la preparación, perdón, es correr, y este, y empecé a correr, y empecé a correr, y de ahí le agarré el gusto a las carreras. Ok. Y empecé a correr, y primero carreras de 5 kilómetros, luego de 10 kilómetros, hasta que me hice la meta, bueno, yo voy a hacer un maratón, y logré hacer un maratón, pero te digo, es igual muchísima, muchísima disciplina, la primera vez que lo hice, porque ya corrí dos, la primera vez que lo hice, terminé despedazado, o sea, no el maratón en sí, el entrenamiento, la preparación, lo que estamos hablando, la preparación es lo que te mata, o sea, hay una seguidilla, porque esa vez que contratamos a una persona que nos entrenara, hay una seguidilla como de 6, 7 semanas, que cada domingo corres un medio maratón, o sea, cada domingo corres cuando menos 21 kilómetros, y la carga de la semana, entonces, sí corres el maratón, pero cuando terminas todo el periodo de entrenamiento, estás hecho pedazos, o sea, y te digo, es una de las partes que me ha dejado, por ejemplo, como te dije, ahorita, gracias a un amigo, Gerardo, le mando un saludo igual, Gerardo León, igual nos invitó a lo de la bicicleta, él tenía un año que le estamos dando a la bicicleta, acabamos de llegar a nuestro primer reto, la semana pasada fuimos a Oshkushkab, ahí fuimos a hacer el reto a Lush, son 70 kilómetros que nos metimos entre brechas y senderos, y fue un reto, la verdad, fue, pues yo hice 6 horas y media. ¿Ya habías manejado bici antes de...? Casi no, casi no, casi no, este, realmente... A mí me han invitado mucho, porque tengo como 7, 8 años en bicicleta, yo era muy, muy, este, me estresaba manejar hasta que vendí mi carro y ya no volví a comprar, este, me dediqué a la bicicleta, es mi medio de transporte, y me han invitado, o yo he querido intentarle, pero, pues no, o sea, no, 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 no le he entrado, me gusta mucho el deporte que hago, entonces como que meterme a otro, pues no, o sea, no tengo tiempo de más. Claro, claro. Ya le dedico al otro, pero, pues, la bicicleta la he utilizado durante mucho tiempo, siempre me ha encantado la bici. Mira, pues si andas siempre en bicicleta, pues ya tienes ahí una ventaja, porque todos los kilómetros se suman, ¿eh? Para lo que vayas a hacer, para tu trabajo, para que salgas a entrenar, entonces ahí ya tienes una ventaja. Ahora, algo que yo aprendí, porque a mí me decían, oye, que tu bicicleta, oye, claro, ¿cuál es la mejor bicicleta? La que te hace feliz. Eso, porque es en la que andas, ¿no? Pero yo no sabía la diferencia que había entre las bicicletas. Sí, está cabrón. Para mí todas las bicicletas son iguales. Sí. Y de monedas. No, no, sí está bien, cabrón. ¿Y por qué cuesta tanto este? ¿Por qué tu bicicleta cuesta 200 mil pesos? Hasta que entré, me di cuenta que sí hay una diferencia. Y que no puedes andar con cualquier bicicleta si ya te vas a dedicar a esa actividad. Sí está cabrón. Sí puedes, pero le vas a sufrir mucho. Sí, claro. Yo al principio, a mí me pasó, me compré una bicicleta, digamos, vamos a llamarle, de súper. Sí, Benoto. Ajá, algo así. Y empezamos, no, eran unas sufrideras terribles, porque obviamente los componentes de la bicicleta no son los adecuados para la actividad. Ya una vez que supimos y nos orientaron y pues decidimos que sí le vamos a ir, pues ya nos compramos algo mejor, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Es como los tenis. O sea, no es lo mismo jugar con unos tenis Charlie que jugar con unos Jordan. No es lo mismo. Se te rompen. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. En lo que es el ciclismo, en este caso de montaña, hay más diferencia en la bicicleta que usas que en los tenis que usas en el básquet. En el básquet te puedo decir que no hace tanta diferencia. En el ciclismo, sí. La bicicleta es una gran diferencia. Sí, no, digo, podría ser comparable a jugar con chanclas o jugar con tenis, ¿no? Exactamente. Algo así. Eso sería más correcto. Exactamente. Entonces, pues, si tienes oportunidad, la verdad yo te digo, porque igual, te digo, la primera vez que me llevaron al cerro y que hice un descenso, yo dije, no regreso, porque es adrenalina. La verdad es un deporte casi extremo. Y yo no voy a San Román porque me dan miedo, me da miedo subirme a los juegos. Porque siento la posibilidad de que me puede pasar algo. Que voy a estar viniendo por mi cuenta a un cerro a bajarlo. Exactamente. Pero, pues, te digo, son cosas que... Pero ya le perdiste. Ya le perdí. O ya le ganaste. Ya controlo el miedo, ¿no? Entonces, la cuestión y el respeto siempre, pero es lo mismo, ¿no? Se vuelve un reto. Son actividades que se vuelven un reto. Y así tengo muchas actividades. Tengo una fue el arbitraje. Tengo en su momento la carrera. Estuviste con salsa un ratote, ¿no? Bueno. Sigues bailando. Ese es otro punto. No yo. Yo tomaba clases como amateur. El que sí estaba bailando, digamos, en forma era mi hijo. Pero, pues, después de la pandemia, este... Pues, él ya dejó de bailar. Las consecuencias de la misma pandemia que hemos hablado que tuvo sobre los jóvenes, ¿no? Entonces, ese es otro punto que tengo. O sea, esa es otra actividad que ya tengo ahí en el tintero que en algún momento voy a realizar. O sea, quiero bailar salsa bien. O sea, porque yo sí puedo pegar dos pasos, pero como yo he visto, como quiero bailar, no. Entonces, es... Tengo que tomar clases. Tengo que meterme a la actividad. O sea, tomarlo en serio. Es algo que tengo ahí. Otro punto también que tengo es, por ejemplo, en la parte musical. Yo desde niño siempre la batería me volvió loco. Siempre, siempre. Y es algún punto cuando yo me jubil. No lo sé. Nunca has tocado la batería. Nunca he tocado la batería. O sea, yo era de los que, por ejemplo, de chiquito mis papás íbamos a una fiesta y yo me ponía junto al conjunto, atrás del baterista. Para ver qué pedo. No, agarraba yo mis cubos y los palos y estaba también ahí dándole. Pero obviamente en ese momento, pues, no hubo un seguimiento, ¿no? Pero la batería siempre ha sido una cuestión que en algún punto voy a tomar clases y voy a tocar la batería. Otro punto también hablando del deporte. En algún punto voy a hacer un triatlón. En algún punto voy a hacer un Ironman. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Tú quieres. Fíjate que ahorita que estabas diciendo, vi una carrera de Facundo. Facundo está bien clavel con eso ahorita. Facundo el conductor. Y subió un video donde se mete a hacer un maratón. No sé dónde. La neta no lo sé. Pero va con la cámara. Sí. Y al final empieza a llorar, cabrón. Y dice, ya no puedo. Neta, ya no puedo, gente. Pero no mames, vean eso. Y hay un güey tirado. Y cuando llega al final, explica eso. No hay descripción para lo que se siente terminarlo. Te sientes un guerrero. Te sientes tan chingón. O sea, estás enervado a pesar de estar seco. Sí, porque es un reto personal. Es un reto personal y te vences a ti mismo. Te digo, a mí me acaba de pasar. A mí me acaba de pasar. La verdad, te digo, fuimos al reto. Desgraciadamente me dio el mal de turista un día antes. O sea, me puse mal del estómago. Ok. Y salimos al reto. Y la verdad, yo ya andaba medio deshidratado. Entonces, desde el kilómetro 30 yo ya no podía. Y me faltaban 40 kilómetros. ¿70 kilómetros? 70 kilómetros. Yo ya no podía. Pero me fui engañando. O sea, me fui engañando. Sí, sí. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. De que 5 kilómetros más y te sales. Haz cuando menos 40. O sea, no veniste aquí por 40. Y así, de ese tipo de situaciones. Hasta que ya vas por el 65. Te quedan 5. Métele todo ya deshidratado, engarrotado. O sea. Todo eso estaba platicando este vato en el video. Pero no hay, no hay este, ¿cómo se llama? Mayor descripción. Satisfacción cuando cruzas la meta. Es indescriptible. O sea, no hay mayor satisfacción que derrotarte a ti mismo. O sea, esa es la realidad. Y eso es cada vez que no tienes ganas de ir a entrenar y te levantas. Cada vez que estás cansado y sigues. O sea, ese tipo de situaciones son. Le echaste un peso a la alcancía de la energía que hace que sea redituable a la carrera. Y te queda la satisfacción. Te digo, personalmente no estoy muy contento con el resultado final porque habíamos entrenado bastante. Esperaba un mejor resultado. Pero sí. Pero ¿estás consciente del por qué? Sí, exactamente. Fue una cuestión externa, ¿no? Y lo que más, te digo, me puso contento fue que al haber terminado, a pesar de, a pesar de, y pues bueno, ya vendrán otras situaciones. Porque eso es también, te digo, tanto en atletismo como en el ciclismo, hay días buenos y hay días malos, definitivamente. Fíjate que, que, no sé si en la de The Last Dance, el de Michael Jordan, o en otra de esas series que acaban de salir, este, platican en una parte que, creo que Rodman es el que dice, en una parte donde dice Rodman, no te, no te pagan por, por la disciplina, no te pagan por los fierros, no te pagan por el deporte, eso cualquiera lo puede hacer, dice, te pagan por los pinches medios de comunicación, por soportar toda esta cagada, dice. Eso es lo que dice Rodman, no digo que eran los que más estaban en sobres de él, pero hay otro, hay otro, no, no fue ahí, fue, fue otro documental donde dicen, en una final, creo que fue uno de Reggie Miller, donde sale a Reggie Miller hablando, en una final, todos los jugadores están al mismo nivel, o sea, ya en una final de NBA, todos son buenos, o sea, no hay, no hay, este, un jugador malo, no hay, físicamente, corremos lo mismo, brincamos lo mismo, tiramos lo mismo. Lo que se entrena es la mente, dice. La diferencia es la mentalidad, así es. Porque lo que entrenas es la mente, al final, fallas el tiro final porque estás débil de la mente, te cansas porque estás débil de la mente, este, peleas porque estás débil de la mente, lo que entrenas y lo que debes entrenar es la mente, y eso se me quedó muy cabrón, este, yo he estado alimentándome tanto en esta mesa como individualmente con, con, con el tema de, 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 de hacer deporte porque me gusta, no, 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 al contrario, gasto, no gano nada. Gasto. Pero en el tocho intento pasar el, el tip y me pasan dos cosas, ya la mencionaste que una es, ves talento y no quiere, bueno, X. Dos, eh, el cambio de generación, donde no se lo toman en serio, donde, pero aquí, aquí en la mesa lo he aprendido, vino el coach Beto, eh, de atletismo, vino el coach Ernesto, vino el coach Oscar, fundador de Jaguares, este, vino Dani, Daniel, Daniel, este, Acuña. Ah, ok, sí, sí, sí. Vino Dano y me ayudaron a resolver todas esas dudas que yo tenía, eh, en resumen me dijeron, no sé quién lo haya dicho, cómo estuvo, pero en resumen fue, enfócate en los que quieren aprender, enfócate en los que quieren aprender y no tomes el tiempo a los que no quieren aprender. Agarra uno, si es ese, y en ese enfócate. ¿Y por qué? Pues porque está pasando, es un cambio generacional, los distractores, eso lo dijo el maestro Beto, antes ibas a la Alhambra los sábados y tenías que hacer deporte. Ahorita tiene cinco mil películas aquí, el distractor, ellos no ven el deporte como tú lo veías y no lo van a ver como tú lo veías o como lo veía yo hace cincuenta años, porque era un privilegio hacer deporte, ahorita es mero protocolo, así como haz algo en la tarde. No, y el problema de nuestro país, volvemos a lo mismo, es social, ¿no? O sea, es como un poquito lo que acabas de decir de las artes, ¿no? Es que voy a ser deportista, te vas a morir de hambre. O sea, realmente, ¿cuántos deportistas pueden vivir de ser deportistas? O sea, o eres beisbolista o eres futbolista y tienes que ser de los buenos, pero vamos, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores hay en la liga mexicana de béisbol? ¿Y cuántos son mexicanos? Sí. ¿Cuántos jugadores hay en el fútbol profesional, en primera división, que es donde se gana el dinero, no? O sea, son dieciocho equipos, pon tú veinte jugadores, estamos hablando de trescientos sesenta. No, incluso los jugadores mexicanos top se van, porque aquí en el país no pueden vivir de eso. Entonces, vamos a ponerle que sean doscientos jugadores, doscientos jugadores que pueden accesar a ellos. O sea, ¿cuántas posibilidades tienes tú de ser un profesional que viva del deporte? Y estamos hablando del fútbol, que es lo más profesional que tenemos. Sí. O lo más redituable, para empezar. Entonces, exactamente, o sea, es muy complicado, es muy complicado y por eso no viene también, no lo tienen en su radar. Además de que es muy complicado llegar, pues obviamente exige una preparación diferente. Sí, no, no. Hay una serie que se llama The Last Chance. Ah, sí, lo he visto. Está cabroncísima. La primera, el primer, el primer, la primera temporada me voló la cabeza. O sea, porque incluso, digo, si estamos hablando que en el país no hay apoyo, no hay no sé qué, no sé qué. Ahí lo hay, pero la competencia está muy gruesa. Todos lo hacen porque no tienen para comer. O sea, hacen deporte porque tienen que mantener a su familia a través del deporte. Es su salida. Ah. Las becas, las lesiones. No, y ni siquiera están compitiendo para un equipo profesional. Están compitiendo para una beca. O sea, para que les garantice el estudio. Porque saben que si están en una buena universidad, además de la educación que van a tener, tienen más posibilidades de entrar al draft de la NFL, que es lo que están buscando. Sí, está cabrón, está cabrón. ¿Sí viste esa serie? Sí, sí, claro. Está súper brutal, brutal. Y sí, eso creo que fue lo primero que vi en la cuarentena de Last Chance. Sí, y es que mira, lo que quieras hacer, lo que quieras hacer, obviamente el gusto es importante, ¿no? Pero tienes que ponerle disciplina. Sin disciplina. La disciplina, lo hemos resumido un chingo de veces en la mesa con todas las personas que han venido. La disciplina es hacer las cosas cuando no quieres hacerlas. Sí, claro. Porque tienes que hacerlo. Así es. Y he leído un montón de frases de eso, ¿no? Cuando la motivación falla, tiene que entrar la disciplina. Sí, que la inspiración te agarre trabajando. O sea, hay un chingo, hay un chingo, hay un chingo. A mí, este, levantarme temprano ya no me cuesta, pero hay veces que sí, por lo mismo el deporte. Ya no tengo 20 años, entonces es como que, ¡qué hueva! Pero pongo una rolita que me guste. Digo, me voy a levantar a platicar con alguien, me voy a levantar a ver una película, pero intento despertar temprano porque siento que aprovecho mucho el día. Tengo que engañarme, tengo que cranearme, dice Daniel, para hacerlo. Porque tengo que. No hay otra. Tengo que. No, y por ejemplo, yo ahorita he modificado mis horarios porque las salidas, por ejemplo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para prepararme, para ver que esté lista la bici, para que yo esté igual con todo lo que tengan que llevar, porque obviamente tienes que tener cierta autonomía en cuanto a hidratación, en cuanto a los desperfectos de la bici, entonces te llevas un tiempecito ahí viendo que todo esté correcto para que no vayas a tener ningún problema, porque pues estás en medio de la nada ya que avanzaste 30, 40 kilómetros. Ni señal hay, a veces. Entonces, este... Vancon, me dijo un amigo, Javier, Javier Aguilar, él igual le gusta el ciclismo, el X. Ah, sí, no, sí, 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 lo consigo. Este vato me dijo que hay una camioneta que a veces va, que los... ¿Cómo se llama eso? Es la barredora. La barredora. Es que depende... ¿No sales tú con barredora? No, nosotros salimos sin barredora. Es que depende, depende del grupo, porque hay muchos grupos, hay muchos equipos de ciclistas. Un chingo. Un chingo. Entonces, en el caso de nosotros, nosotros nunca llevamos barredora. O sea, muy rara vez. Creo que una vez hemos llevado barredora. Siempre, afortunadamente, este... Pues está chido, ¿no? Digo, ¿eh? Nosotros, bueno, en mi caso yo considero la barredora cuando salimos a rodar en carretera. Ahí sí, porque más que te recoja a ti por algún desperfecto es que te va protegiendo de los vehículos. Porque obviamente vamos nosotros los ciclistas y detrás viene el vehículo. Entonces, viene más despacio y te viene protegiendo. Alguna vez me salí con un equipo que no es el de nosotros. Fuimos a Ceiba, a Ichpikop, aquí, cerquita, ¿no? Y este... Puta, cerquita, pero vete en bici, cabrón. Este, y sí, sí, es bastante el riesgo. Como tú dices, no hay cultura vial. Este... No, está cabrón, está cabrón. A pesar de la barredora, nos pasaron dos vehículos así, pero como locos. Y pues, ya sabes, la carretera libre a Ceiba, pues está muy angosta. O sea, entonces sí, sí es un riesgo, ¿no? Entonces, es cuando lo hemos hecho, ¿no? Entonces... Pero me platicabas de la autonomía, de la preparación, la disciplina antes de salir. Sí, o sea, de que me tengo que levantar temprano, cinco de la mañana. Y eso no lo hacía antes. Eso no lo hacía antes. Y te digo, ya cambió mi horario. Por ejemplo, ahorita llega nueve y media desde la noche. Frío, estás frío. Oye, pero ¿no lo hacías, este... Por ejemplo, cuando entrenabas para algunas pruebas o algo así? Lo que pasa que normalmente entrenaba yo de tarde. Ok, y no te exigía. Exactamente. Y la escuela, pues, te despierta a las seis de la mañana, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, ahorita que tengo la suerte, bueno, tu casa está ahí en Concordia. Y yo trabajo en Concordia, así que yo me levanto cinco para las siete y llego a la escuela cuarto para las siete. Así que, o sea, estoy a dos cuadras de la escuela. Así que eso no es problema. Pero te digo, no sé, creo que tiene más de un año que no salgo a... O sea, que no me desvelo estar en una reunión, en una fiesta, en un acto. Sí, 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 lo necesitas. Necesitas el descanso. Te entiendo totalmente. Como más de un año, o sea, estar dos, tres de la mañana. Ni siquiera tomando, ¿no? O sea, con amigos, luego así. La plática. Tiene más de un año que no lo hago. Pero porque te es atractivo despertar temprano, hacer lo que te gusta y tener toda la energía. A mí me pasa, Rafa, me pasa con el tocho. Los tochos se juegan desde las siete de la mañana y acaban a las diez, once de la noche. O sea, los torneos son todo el fucking día. A veces juegas dos juegos o tres juegos o siete juegos en un día. Si juegas mixto, varonil, Master 35, que ya los tengo. O sea, juegas diferentes juegos en un solo día. Y estás ocho de la mañana, dos de la tarde y ocho de la noche. Y tienes que tener esa energía porque no es trote. Exactamente. No, estás en chinga. Te exige. Digo, todos están cansados, todos, pero ya estás asoleado, mal comido. Prefiero durante toda la semana, bueno, durante los seis meses, porque te avisan mucho tiempo, estarme preparando para utilizar todo, para que el último pase no se me caiga porque no tenía la energía. Claro. ¿No? Sí. Y te digo. Motiva un chingo. Y es que tú mismo le das el respeto que se merece a tu preparación. O sea, así es la palabra clave, ¿no? La preparación. Digo, nosotros nos fuimos a ese reto, fuimos un grupo de nueve amigos, nos fuimos para allá y salimos sábado, sábado temprano, llegamos, fuimos a recoger los kits, comimos y llegaron, llegó, vamos a cenar, y eran las nueve, diez de la noche, bueno, pues ya a dormir. Y yo de broma les dije, no, pues ya tengo aquí la dirección de la disco, ¿a dónde vamos? Obviamente todos empezaron a reír, o sea, porque no le vas a partir el alma a meses de preparación por irte una noche, ¿no? O sea, entonces ya es diferente porque ya no estás, ya la competencia, todos sabíamos ahí que la competencia es con uno mismo, o sea, exceder tus límites, buscar nuevos objetivos, alcanzar nuevas metas, ¿no? Entonces, la verdad que todo eso, ahorita es el ciclismo, ¿no? Pero siempre busco una actividad que me dé eso, esa parte de la disciplina, estar sujeto a… Estábamos hablando de la inversión que es hacer deporte, que no es una inversión económica, pero es una inversión al alma, cabrón, o sea, tu alma se mantiene viva, tu corazón se mantiene haciendo tucun tucun contento. Yo te puedo decir que no recuerdo en algún punto haber dejado hacer algún tipo de actividad física, siempre, o sea, y yo creo que eso, espero que siempre me acompañe y siempre tener la fuerza para hacerla, ¿no? O sea, cualquier tipo de actividad física. No, y yo lo he pensado, cuando ya no se puede, la haré mental, o sea, jugar a jedrés, seré, dominó, no sé, de verdad, lo he pensado. Pero siempre se puede, ahí está el cachivol, entonces nos vamos al cachivol después. Algo se tiene que hacer porque sí está chingón, esa competencia es como adictiva. Y la competencia, o sea, la disciplina también, porque hay puntos, claro, a mí me encanta la competencia, a mí me encanta la competencia y obviamente la satisfacción, ¿no? De reconocimiento, pero más que nada la satisfacción, te vuelvo a repetir. No, la competencia contra uno mismo. De haberte superado. Sí, claro, claro, claro. Entonces, este, te digo, yo ahorita estoy muy contento en la parte que nos toca de la bicicleta. O sea, igual es un deporte bastante solitario, o sea, nosotros, porque los cuatro nos juntamos va bien fin de semana, pero entre semana, que es la parte de entrenar, normalmente es solito. Y te digo, y en el caso de la bicicleta, pues estás en el riesgo siempre. Hombre, bueno, a mí yo normalmente entreno ahí, ahí de este, de la Fidel, de lo que instala hasta la bandera de la Fidel, hasta la gasolinera del Rey, es un pequeño circuito ahí como de siete, ocho kilómetros, y ahí es donde yo normalmente salgo a rodar. ¿Cuántas vueltas das? Pues, es que depende de lo que me toque. Sí, llevo una aplicación y depende de lo que me toque, ¿no? Puede ser, puede ser mínimo son tres vueltas y he llegado a dar hasta siete vueltas, digo, dependiendo de lo que me toque, y el ritmo también tiene mucho que ver, entonces... ¿No has brincado un cocodrilo ahí? No, pero, pero sí, hay autos que pasan a... No, está bien, cabrón. No sé por qué agarraste la parte más problemática y tóxica de la cultura vial en Campeche. Ese pedazo es una asquerosidad de cómo manejan, neta. ¿Cuál es la ventaja? Está horrible cómo manejan en ese pedazo, desde Presidentes, que es la calle que hace, la calle perpendicular, la que entró en Caí. La Benito Juárez, creo es. A esta. Está muy feo cómo maneja la gente ahí, en la parte de palmas de los cocteleros. Está muy loca la banda manejando ahí. Sí, te digo yo, desde la esta bandera, pero la ventaja, bueno, hasta cierto punto es que, bueno, afortunadamente ahorita a las autoridades ya se les prendió el foco y acaban de limpiar, o están limpiando lo que es la parte del acotamiento. Ok. Del lado del mangle, porque del lado, digamos, de la ciudad, el acotamiento está bastante amplio, está bastante marcado. Entonces, si tú vas ahí en el acotamiento, en teoría no deberías tener ningún problema, ¿verdad? Sí, pero sí me ha tocado ver, no sé, fácil, ahorita como unos nueve o diez accidentes. Sí, está cabrón. Y, por ejemplo, todavía ayer estaban sacando un vehículo ahí de la curvita antes de llegar a la gasolinera, se metió y es que es como una ondanada, ahí estaba patas para arriba un vehículo. No, está grueso ese pedazo. Y, pues, es la parte también riesgosa del ciclismo, ¿no? Porque vas solito, le vas dando y no sabes en qué momento un mentecato. Mucha gente, bueno, en lo que es la actividad, la han atropellado, ha fallecido. ¿Veías MTV hace veinte años? Yo creo que sí. Había un conductor que se llamaba Arturo. Arturo era de la época de Ruth, una chava de Argentina que era de caballos rosa. Ajá. Bueno, Arturo ahorita tiene un proyecto que se llama Supercívicos, ¿no lo has visto en Facebook? Ah, sí he visto lo de los Supercívicos. Es un cabrón y yo no había dado cuenta que era Arturo. Cuando vi que era ese vato dije, no mames, o sea, se me hacía, no sé, me latía su rollo de conductor. Y ahorita él es el Supercívico. Sí, que vienen a tratar de educar a los malos conductores. Se me hace una persona muy valiente, güey. Sí, porque no sabes con qué te vas a topar. La gente. Le han roto la madre varias veces. Sí, sí, sí. O sea, y anda con su cámara. Hace poco subí un video que una, una, se le cerró una camioneta y lo tiró y lo percibió. Le dijo, oye, bro, me ibas a matar. No, porque no sé qué. Y es por, por las ciclovías, por todo. ¿Qué opinas de la ciclovía de Campeche? Yo estoy, yo estoy totalmente a favor de todas las ciclovías posibles y todo lo que sea en cultura de la bicicleta y muerte al vehículo. Siempre voy a estar de acuerdo. No importa si lo ponen en donde sea peligroso, donde encima de edificios. A mí dame ciclovías. No, mira, yo igual estoy de acuerdo. Obviamente yo manejo bicicleta y qué mejor, no? Obviamente como cualquier actividad, pues es perfectible. Entonces, eh, a mí me parece buena la idea hasta cierto punto. Cuando voy en mi vehículo, pues ya no manejo vehículo. Se me hace una exageración que cierren todo un carril para, no sé, qué te gusta, 30, 40, 50, 50 bicicletas. O sea, se me hace una exageración cuando perfectamente está el acotamiento. Y como tenían ahí, porque al principio empezaron nada más con el acotamiento del malecón. Y me parecía bien. No sé también si los conductores no respetaban, si pasaban muy rápido, si llegó a pasar algún accidente. Y por eso tomaron la decisión mejor de cerrarlo completamente. No lo sé. Habría que saber, no? El punto uno que dicen todos es que ya hay un, ya está la carretera de bicis en el malecón. Pero yo les digo, es que uno es de ida y el otro es de regreso. La neta es que. Pero no es lo mismo. Has manejado ahí? Sí, sí, claro. En el malecón? Sí, sí, no se puede andar. Claro, no es lo mismo. No se puede andar. La gente se atraviesa. Niños jugando, perros cagando. No se puede utilizar. Sí, y aparte que es para una bicicleta de ida y una de regreso, no? Y si supuestamente lo que quieren hacer con esto es que sea masivo. Sí, entonces no se puede con un solo carril, no? Entonces este y más de que será dos metros de ancho o menos. Entonces a mí lo que me saca de onda es que nadie que use bicicleta se queja. Se quejan los que nunca han utilizado una bicicleta en toda su vida. Claro, claro, claro. Entonces no y te digo es para mí es una magnífica idea. Es más, yo lo pondría en todo el malecón. Claro, entiendo que por motivos de logística, económicos, tal vez, o sea, de técnicos no lo puedan hacer. Para mí todo es político y siempre ha sido político y será político. Por eso lo hacen. Entonces siento que sí les falta un poquito de promoción. O sea, no solo que la gente llegue, sino que no sea nada más. Este ya llegué. Bueno, manejale y aquí está tu agüita y ya terminaste. Bueno, sí, vete. No sé, ponerte o no he estado porque realmente son los días que nosotros salimos a rodar. Pero hacer algún tipo de actividad ahí, no lo sé cuál. A lo que voy es que yo sí manejo, soy conductor de bicicleta. Yo no compito ni soy biker o como se diga. Yo soy una persona que su auto es una bici. Yo soy una persona que su transporte es una bicicleta. Entonces yo ando por el malecón, ando por Samula, ando por todos lados. Y es horrible manejar la bici. No se puede manejar la bicicleta. Es peligroso andar en bicicleta. Así es. Entonces cuando me das una de las avenidas más grandes con cierta libertad, este, qué chingón. Para mí es muy chingón. O sea, es como. La felicidad de la libertad. Que no te dices que hay cinco cuadras. Hay cinco cuadras que me cubre la ley. Así es. Entonces. Eso de las ciclovías. Mira, las ciudades más importantes del mundo tienen ciclovías. Hay un lugar en el oriente donde no hay carros y es ilegal andar en carros. No me acuerdo del sitio. Te digo, yo ya tiene muchos años, digo, a mí me tocó ir a China y la gente llegaba al metro, obviamente, por las distancias en bicicleta. Y había estacionamientos enormes afuera del metro de bicicletas. La gente llegaba en su bicicleta, la estacionaba y se subía al metro. Obviamente, me imagino que de ahí, pues, te quedaba cerca a su trabajo. Salía del metro, agarraba su bicicleta y se iba en bicicleta a su casa. Una pregunta. ¿Esa ciudad era calurosa o era fría? Eh, tenía de los dos climas. Beijing, tenía tanto un clima frío, o sea, había época. Porque a mí la uno, yo siempre recomiendo la bicicleta y no paro de hacerlo. Este, yo sé que sueno como el vegano que quiere decir que no come carne en tres minutos. Yo siempre hablo de la bicicleta. Este, y a todo el mundo le digo, anda en bici, anda en bici, anda en bici, anda en bici. Pero me dicen, no, porque llegaría hecha una sopa a mi trabajo. Y, brother, este, llegas hecha una sopa porque estás pasado de peso, porque nunca te has subido, porque, pues, tienes que andar con una toallita, otra playera. Es un estilo de vida, la neta. Yo siempre tengo una mochila, siempre, o sea, hay como. Inténtalo. Claro. Y, este, por eso te pregunto, ¿allá era calor o era frío? Si se puede hacer en otros lados, ¿por qué aquí no se podría? O sea, siempre hay un pretexto cuando no lo quieres hacer. Yo creo que es lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, la comodidad de, o sea, como ya estamos acostumbrados a algo, salir de esa zona de confort es el problema. Yo te digo, yo he pensado en ir en bicicleta a la escuela. Sobre todo que te quede bien cerca. Exactamente. Está bien relax. Pero luego viene la situación de que a veces de la escuela tengo que ir a otro lado en el que tengo cierto tiempo para llegar y en la bicicleta no podría llegar a tiempo. Entonces, digo, se combinan una serie de factores, ¿no? Pero no estaría mal. Y lo que tú dices, si tú realmente quieres andar en bici, o sea, te das, te das. Te digo la verdad, yo me he organizado ese tema, por ejemplo. Por ejemplo, tengo que ir a tal lugar, ¿sabes qué? Ando en bicicleta, dame 10 minutos para llegar. O sea, de verdad, sí tengo una organización en mi vida. Ahorita, 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 compré una moto en diciembre, me cayó un toquín y me lo gasté en la moto. Y la moto la tengo guardada en casa de mi papá y la uso cada dos veces a la semana. Domingo que juego en San Román, que juego a las 7 de la 8 de la mañana, de ahí tengo juegos en, no sé, en Cuatro Caminos o en Concordia de Tocho. Ajá. Y ahí, pues, no me pueden aguantar porque es un juego. Claro. Ahí sí me voy en moto y me voy en moto y regreso en moto. ¿Por qué? Porque además acabo hecho cagada. O sea, ya no me da para ir a Concordia en bici. Exactamente. A veces termino de dar clases aquí a las 6 y tengo que llegar a entrenar a las 6. Ya tengo la moto aquí abajo. O paso por la moto en fría y me voy a entrenar. Termino a las 10 de entrenar y ya me vengo en motocicleta y la voy a guardar. Ahorita es que tengo una moto porque no tengo tiempo. O sí tengo eso que dices de que tengo que llegar a tal lugar. Pero casi siempre hay cómo arreglar eso del tiempo organizándose. Y es que la lana que te ahorras es chingo de lana que te ahorras. Así es. De hecho, de hecho, ese es el problema, ¿no? Que la gente quiere cambiar. Resultados. No, pero quiere cambiar todo de golpe. Y no, no se puede. O sea, por ejemplo, yo he empezado a usar la bici con las rodadas esas. Y por ejemplo, los domingos, ¿no? Cuando me ha tocado ir a arbitrar a San Román, trato de llevar la bici. O sea, me voy en la bici. Obviamente, me tengo que levantar más temprano. Obviamente, tengo que salir con más tiempo. Y ha habido ocasiones. Dormir más temprano. Ha habido ocasiones en las que digo, sí, me voy en la bici. Pero llega el momento en que no, ya no llego en la bici. Tengo que irme en el carro. En algún punto, con otra bici. Por ejemplo, cuando iba al gimnasio y tenía tiempo. O sea, pues me voy a ir en bici al gimnasio. Ahí no hay problema que yo llegue sudado. O sea, si a eso vamos, ¿no? Y ya hiciste el cardio. Iba yo en bici y regresaba en bici. O sea, que era más cansado. Pues no es lo que quieres, hacer ejercicio. Entonces, la gente tiene que empezar con pequeñas cosas. O sea, una vez a la semana. Así mero. Y luego, bueno, pues ya van a ser dos veces. Hasta que realmente ya introduzcas esa actividad. Y no solo para la bici, ¿eh? Para cualquier cosa. En tu vida cotidiana. Pero si de sopetón quieres andar en la bici. Mañana quiero hacer 10 kilómetros. O sea, quiero cambiar el carro. Ya no, nunca más voy a andar en carro. Siempre en bici. No se puede. Es poquito a poco. Aparte, pues también la bici requiere cierto amor. De vez en cuando, ¿no? O sea, hay mantenimiento, etcétera. Sí, sí. Mira, yo te lo digo. ¿Cuánto te gastas tú crees de feria en gasolina? A la semana. No. ¿Tienes ese conteo? ¿Mil pesos? Sí, más o menos. Como 1.200 pesos, más o menos. Ok, eso te gastas a la semana. Yo me gasto cada 3 o 4 meses, me gasto 500 pesos en la bici. Que es el servicio entero, porque se le rompieron 3 cosas grandes y la engrasada. Sí, claro. 500 pesos cada 3 o 4 meses. No gasto en absolutamente nada más en mi transporte. Si tengo que ir a un toquín, pues me voy con otro músico. Gasto 40 pesos de un taxi a la semana. No me gustan los taxis. No me gustan los taxis y los... El transporte público no me gusta. No es por necesidad. No me gusta. Claro. Este, entonces, hay muchos, muchos factores chidos de andar en bicicleta como medio de transporte. Sí, entiendo la comodidad, pero yo creo que tanto ambientalmente como económicamente, ya hay muchos factores que debemos de cambiar de ya. Sí, fue un boom. O sea, eso de la bicicleta ahorita en la pandemia fue un boom, ¿eh? O sea, te lo digo. La neta. Porque nosotros, cuando ya estábamos buscando bicicletas un poquito más especializadas, tuvimos que esperar 4 meses para que llegaran las bicicletas, porque no había... Sí. De hecho, todavía no se ha regularizado la producción de bicicletas. O sea, es un problema. Claro, si tú quieres comprarte una... Me refiero a bicicletas especializadas, ¿no? Sí, claro. Especializadas, ¿no? Sí, arriba de 20 varos. Entonces, exactamente. Pero, pero... Y eso todavía no se ha regularizado, ¿eh? O sea, ¿qué te dice eso? Fíjate que antes de la... No, cuando yo regresé esta última vez a Campeche hace 6 años, llegué y me compré una bicicleta. Me compré. Amaba esa bici. No quería venderla. Una Kawasaki. Bicicleta Kawasaki. Cuando la vi, dije... No, qué bonita está esta madre. Pero era 26 y por eso la vendí, porque me quedaba un poquito corta. Ajá. Este... Todavía venía más joven. Ni siquiera tenía 30, tenía 29. Entonces, este... Andaba de pie, este... Andaba hecho la madre. Brinco pa' acá, brinco pa' allá. Estaba chido. Pero eran muy, muy pocos ciclistas en la ciudad. Sí. Muy pocos. O sea, yo veía de repente uno y era como... ¿Qué onda? Así, mira, un ciclista, ¿no? Y siempre los que entrenan. Eso sí, toda la vida los he visto. Pero de transporte. No, ahorita es este... Ya te paras con dos en el semáforo. Y dices... Ah, mira. Es un boom. Hay un chingo. Al evento que fuimos, mil cuatrocientos ciclistas, güey. Mil cuatrocientos. Yo, la verdad, nunca había visto tanta... Tanta gente, tanta banda en bicicleta. Y más que lo haga, digamos, de una manera formal. Como tú dices, no solo para ir al trabajo, sino ya como un hobby. Sí, sí, sí. Como un deporte, como una actividad recreativa. Imagínate, porque había varias distancias. Mil cuatrocientos, su puta madre. Imagínate, imagínate. No salen los mil cuatrocientos al mismo tiempo, ¿ah? No, no, porque había... No, las categorías. Habían tres distancias. Había cien kilómetros, setenta kilómetros, que fue en la que nosotros fuimos, y cuarenta kilómetros. Ok. Primero salieron los de cien, luego los de setenta y luego los de cuarenta. ¿Sabes alguna próxima aquí? Sí, mira, te digo, nosotros estamos en un serial, ¿no? Estamos en un serial de MTV, de aquí del estado. En febrero, sí, seis de febrero comenzó el serial, fue la primera fecha, que fue aquí, sí, en San Antonio de Bulá. Ahí participamos como equipo. Ahorita, el veintidós de mayo es la segunda fecha. Según tengo entendido, son cuatro fechas. Viene la segunda, que va a ser en Ceiba. Ok. En Ceiba va a ser la siguiente fecha. El veintidós, de hecho, el domingo fuimos a reconocer la pista. Esa es la siguiente carrera de aquí, del estatal de Campeche. Y también hay una carrera, pero esa es en carretera. Es por la, creo que es por la feria de Pich. Ajá. Este, es el primero de mayo. Sale ahí del puente de Chiná. Y es hasta Pich. Son setenta kilómetros. Y hay modalidad tanto en ruta, o sea, lo que le llamamos bicicletas de carreras, como en montaña. Entonces van a ir las dos modalidades hasta ahí. Y también en esa vamos a participar. Son las dos que yo sé que hay ahorita aquí, digamos, en el estado, ¿no? Ok. O sea, en la ciudad se podría decir, ¿no? Porque es aquí, de aquí salimos. Y Ceiba, pues, no está tan lejos. O sea, ya es un municipio Ceiba, pero, pues, sigue estando cerquita, ¿no? Entonces, son las que yo sé que hay ahorita aquí. Ahora, porque te digo, eso se ha, se ha, este, fomentado muchísimo en Mérida, en Yucatán. Casi cada fin de semana hay, este, una carrera de MTV o de ruta. O sea, pero, pues, son las que nosotros hemos visto, digo, como equipo, y son las que vamos a entrar. ¿Hay jueces en...? Sí, sí. ¿Hay árbitros? ¿Cómo se llaman? Y me río, sí, son los jueces. Y me río porque... ¿Peleas con ellos? No peleo con ellos, pero, la verdad, dejan mucho que desear. O sea, no las personas, ¿ok? No las personas, no, 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 no estoy hablando de las personas, sino la organización. O sea, por ejemplo... ¿Pero qué califican? O sea, ¿que no patees a alguien o qué? Es que ese es el detalle, ¿no? O sea, yo te puedo hablar como juez de básquetbol, que no es la misma actividad, pero, bueno, entiendo cuál es el desempeño que deben de tener. Que llegamos, por ejemplo, a la primera fecha, llegamos, no sé, ¿qué te gusta? 300 ciclistas. Ok. Y son tres jueces. O sea, tres jueces para 300 ciclistas. Pero... Entonces, lo que hacen... ¿Tienen cámaras o cómo? O sea, ¿qué ven? No, 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 nada, nada. ¿Están en media carretera? Están en la meta nada más. Ah, cabrón. Entonces, está muy difícil la situación porque, pues, obviamente, al ser senderos, no se da, porque a mí no me ha tocado, ¿verdad? Ah, y no sé, no podría hablarte, no conozco a alguien que lo haya hecho, pero, pues, se pueden dar actitudes antideportivas, ya lo que tú acabas de decir, que empujas a alguien, que lo sacas. O que te transportan en un carro. La trampa. En carro, no, porque, te digo, son senderos. Ni siquiera una moto entra, es la bicicleta. Ok. Pero una moto sí te puede jalar. Ajá, pero sí puedes cortar camino. ¿Sí? O sea, te puedes jalar ahí un, un, ¿cómo se llama? Este... ¿Te ha tocado que veas? ¡Eh, dónde ves el cabrón! No, he escuchado, no me ha tocado. He escuchado luego a la hora de la premiación, yo no lo vi, por dónde pasó, que no sé qué, o sea, pero... Pueden ser rumores, ¿no? Sí, exactamente. Pero eso queda abierto porque, pues, yo entiendo que debe haber un juez en la meta y durante... Dos ahí, tres repartidos. Y durante el trayecto deben estar repartidos en puntos estratégicos para vigilar todo eso. Para hacer cheques, ¿no? Exactamente. Entonces, no, no hay, no lo hay. Y es un punto, digo, una oportunidad que tiene la organización para mejorar. Lo que yo he escuchado, sin que yo lo haya escuchado un organizador, igual como mitos, ¿no? Sí, reglas fantasmas. Es que no hay jueces... Preparados. Certificados. Son los únicos que están certificados. Y entonces, pues, es el señor, su esposa y su hija. Entonces, son... Es la familia, ¿no? Son ellos tres nada más. Entonces, yo digo, bueno, pero es que aquí nuestra... Yo lo que pienso es... Bueno, es que... ¿Solo hay tres personas certificadas? Sí. Bueno, aquí en Campeche. Aquí en la ciudad. Entonces, en la ciudad, en la ciudad. Entonces, yo lo que digo, pero si nuestro torneo es amateur. O sea, no necesitamos jueces certificados. O sea, podemos meter diez, aunque no tengan el gafete. Que te chequen, pues. Y que hagan la actividad. Pero, pues, también viene el tema económico. O sea, viene una serie de cosas, ¿no? O sea, que... Pero sí es un punto. Y eso es lo que te digo. Yo estoy descubriendo ahorita que hay puntos a mejorar. Sí. A lo mejor la gente lo está haciendo con la mejor intención. No estoy diciendo que haya algo malo o algo turbio. Simplemente estoy diciendo que nos falta un poquito más de organización. Sí, sí. Pero regresamos a ese tema de que el... Este... Porque, por ejemplo, en otros lugares, como el running, ¿no? O sea, ya te dan tu número que le pones a tu bicicleta. Le ponen un chip. Y ponen, pues, los famosos tapetes o los arcos. Y... Tienes que pasar a huevo. Y si no pasas por ahí, no registra tu tiempo y estás descalificado. Pero volvemos a lo mismo. Eso implica un desembolso. Y que, a final de cuentas, también hay que entenderlo, ¿no? O sea, el organizador sí es deportista. Sí está metido en esto. Pero si lo haces porque está esperando también una remuneración. Y a lo mejor gastar en eso, pues, ya no le va a quedar. Ya no es el negocio que le está pensando hacer. Sí, pero alguien tiene que empezar a hacerlo. O sea... Sí, claro. No podemos quedarnos compitiendo como hace 50 años. No se puede. Tienes que intentar crecer un poquito. Cómprate dos tapetes. Y yo creo... Utiliza los cinco años. Y yo creo que ya estamos en el punto. O sea, la pandemia nos está dando ese punto. O sea, porque te digo, el número de ciclistas ha crecido exponencialmente. Hay que evolucionar. Ya ahorita... Eso lo he pensado mucho y lo he platicado. Estamos... Yo siento... Yo tengo una teoría no conspirativa ni paranoica, sino tengo una teoría en mi vida. No sé si sabes el punto de los homosapiens a los... De los neandertales a los homosapiens. No platico. Este... Los neandertales eran... Pues... Como... Que no pensaban. Ok. Ya estaban de pie. Eran monos que ya estaban de pie. Pero no utilizaban herramientas. No tenían este... Para cortar. No tenían nada. Y en un momento sale el homosapiens. Y el homosapiens ya utiliza herramientas. Ya tiene este... Es más evolucionado, por así decirlo. Sí, ya tiene... Eh... Pues no sé. Empiezan a ser... Para regar. Para... Ya empiezan a trabajar en sociedad. A tecnificarse, ¿no? A moverse. A... A... Así. A lo que voy es que el neandertal se extingue. Claro. Porque no puede, este... Hacer eso que necesitaba la especie. Para sobrevivir. Claro. Yo siento que estamos en ese punto. Yo siento que estamos en ese punto, te lo juro. Donde dentro de no sé cuántos años tome la evolución, este... Estamos en ese punto donde los que no se aclimaten... Los que no se adapten. Los que no se adapten van a ir pereciendo. Independientemente de lo... De lo físico, lo genético, lo ambiental... La... La... La disciplina empieza a ser, este... Ya necesaria, urgente. La empatía. La salud mental. Claro. Un chingo de cosas padres. Tener la capacidad de... Que siento que necesitan ser ya prioridad. Que están siendo urgentes. Entonces... Porque... Pues ve alrededor tantito. Sí. Todos están... Y es que desgraciadamente... Bien eléctricos. Desgraciadamente, este... No... No... Tenemos la capacidad de razonar, pero muchas veces no razonamos. O sea... Y regreso al ejemplo de la bicicleta, ¿no? O sea... Para ese serial, para las carreras, ¿no? Se necesitan bicicletas un poquito más especializadas. Todos los participantes... Se gastan su dinero en sus bicicletas. Yo estoy seguro que el que menos gasta en una bicicleta... O en estar ahí, en ese... En ese evento, se gastó fácil sus 30, 40, 50 mil pesos. Y hay personas que tienen bicicletas hasta más de 100 mil pesos. A mí se me hace incongruente... Que con ese nivel de inversión... Lo que gasta cada quien en su bicicleta... No tengamos, por ejemplo, lo que tú dices... Lo que te voy a decir, lo de los chips. O sea, que no tengamos los chips. O que la gente no sea capaz de pagar 350, 400 pesos de inscripción... Para tener ese servicio... Cuando tienes una bicicleta de 80 mil pesos. Claro. O sea, es en tu... Sentido común. Exactamente. Ese es a lo que voy. Desgraciadamente, te digo... Tenemos la capacidad de razonar. No quiere decir que siempre razonemos. Y es lo que se vuelve incongruente. Nosotros, te digo, estamos entrando al deporte. No estamos descubriendo el hilo negro. Dirán, ¿cuánto tiempo tienen ustedes? Ciclistas de pandemia. Pero bueno, es lo que vemos, ¿no? Que a lo mejor ellos también, como la gente de tanto tiempo... Como ya ha estado tanto tiempo ahí, ya lo ve normal. Exacto. Nosotros ya se acostumbró, ¿no? No quiere decir que... Es que no te quita. Necesitas seguir observando. Necesitas seguir observando. Hace 20 años la tele le era todo. Ahorita ya no existe. Sí, 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 sí. Y cualquier persona con un celular es tu competencia. Si quieres trabajar en medios de comunicación. Entonces, necesitas observar. Porque esos que no son periodistas, que no tuvieron preparación, pueden tener éxito. Y no quiere decir que no se puedan preparar. Sí pueden. Todo está en YouTube. Claro, así es. Así es el conocimiento. No quiere decir que los ciclistas de pandemia no puedan ser mejores personas que tú o mejores ciclistas que tú. Porque tienes tú 35... Sí, entonces vas de salida. Si tienes 35 años de... No, simplemente tomar eso... Esas sugerencias, ¿no? Como motivación. Para mejorar. Para mejorar. Esa es la cuestión. Te están llevando a una perspectiva nueva. Como dices, ya no es la rota. Como me lo platicó Dano. Su papá es maestro de educación física. Sí, claro. Y dice, yo vi cosas que mi papá hacía que ahorita las veo y digo, no, eso no se puede hacer. Le estás partiendo el alma a tus alumnos. Eso no se hace, cabrón. Pero, bueno, hay que aprender. Y fue mi formación. Pero ya tenemos acceso a muchísimas cosas para darse cuenta de que se puede cambiar. No necesariamente tiene que continuar igual. Pues simplemente el acceso a la información, al conocimiento. O sea, no sé si tú recuerdas la famosa... Cuando decían, te dio viruela, que para no ser varicela, ¿verdad? Sí. No, no se puede bañar, que no sé qué. Ahora, ¿qué es lo primero que te recomiendan? Bañarte. Cuando ya están las costritas, ¿no? Vete al mar y remójate ahí para que se te quiten las costritas. Y antes no. O sea, hasta eso va cambiando, ¿no? En todos los aspectos. La información, el conocimiento. Y como en cualquier actividad, ciclismo, arbitraje, docencia, para estar actualizado tienes que estarte preparando constantemente. O sea, el conocimiento va cambiando. Va cambiando. Y para estar a la vanguardia tienes que estar ahí. Si no, simplemente te quedas atrás. Oye, un tema que quería platicarte. Digo, último tema para cerrar. Sí, sí. Este, ¿qué opinas de los transgénero en el deporte? Hombres que compiten con mujeres que no son hombres, ya son mujeres y mujeres que compiten con hombres que ya no. Que eso creo que ya no ha habido tanto ruido. Pero mi punto, el que me lo aclaró, fue un científico, no sé qué tipo de médico, la verdad, donde habla sobre la testosterona. Tiene que ver con las hormonas. Obviamente, te digo, yo tampoco sé mucho de eso, pero sí te puedo poner un ejemplo. Como árbitro, ¿qué piensas? Eso es lo que quiero saber. O sea, si te dicen, María cumplirte con Tijuana, María fue hombre, ya es mujer. Son situaciones diferentes. O sea, son... ¿Tú calificarías por tu trabajo? ¿Calificarías normal? O sea, te toca trabajarlo. Ok, va. Bueno, no hay eso ahorita, ¿no? O sea, no se ha mezclado y en el básquet menos, ¿no? Sí me ha tocado trabajar básquetbol mixto y es un problema. O sea, no es la misma la fuerza, la velocidad de un hombre que la de una mujer. Por muy preparada, por muy entrenada que esté, o sea, son dos naturalezas completamente diferentes. Yo no estoy en desacuerdo con los nuevos géneros que se están abriendo, ¿no? Sí, el tema... Cada quien... De género es punto y aparte, ¿no? La decisión es punto y aparte. La competencia es el tema en la mesa. El detalle es que en sí el deporte por naturaleza es discriminatorio, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Para qué hacemos la competencia? Para definir quién está arriba de otros. Es discriminar de alguna manera. Se escucha feo, pero eso es. Eso es. Sí. Eso significa la competencia. Entonces, si tú no vas a competir en igualdad de circunstancias, para mí, hasta cierto punto, ya tienes una ventaja que no es legal. Sí, o sea, y eso lo estamos viendo con la nadadora, este, que se ha hecho mucho revuelo. Que no se pusieron con ella en el podio, ¿no? Las damas. Exactamente. Dijeron, no, no. Al final de cuentas. No compartimos. Entonces, yo, ¿cuál sería, pues en este caso, mi opinión que tendría que haber competencia? Así como hay Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, también tendría que haber, este, Juegos Transgénero. Transgénero, por ejemplo. Pues estaría locochón eso. Sí. Estaría chido. Es una situación que no tiene nada que ver, pero te lo voy a platicar, ¿no? Hace algunos años llegó una persona, un estudiante ahí al CECITEC. Entonces, en primer término, él se inscribió como varón, como hombre. Con el paso del tiempo, este, pues, transgénero o transexual, no sé realmente cuál sea la, la, este, el término adecuado. La cuestión que él quería ir vestido de mujer, ¿sí? Es obviamente, pues, derechos humanos y él en todo su derecho apeló y, y pues él iba después o ella iba vestido de mujer después. Ok. Eso está muy bien, es su derecho. Sí. La controversia viene, por ejemplo, a la hora de ir al baño. O sea, ¿a qué baño va a ir? Al de mujeres. Si nada más hay baños para hombres y para mujeres. Y te lo digo porque el problema lo tuvimos con algunos papás. O sea, ¿cómo? No creen que su hija, que es hombre, va a entrar al baño donde está mi hija. Pues es que ya no era hombre, ya era mujer. Digo, legalmente ya era mujer, Pero ahí, ahí está el detalle. Es social y es cultural, digo. Entonces, ¿cuál, cuál? La solución que yo he visto en otros lugares, en otros países, es que ponen un tercer baño. O sea, si eres, digamos, totalmente hombre, pues al de hombre. Si eres totalmente, o sea, o de nacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Al de mujeres. Y los que demás, en otro, en otro baño. De mi parte, no, no me, no me, no sé, no me molestaría, lo pongo al revés. Una mujer que si es hombre, pues pásala al baño, usa tu cohete. O sea, el problema está aquí, no es que tenemos que pensar en todos. Y no todos tienen esa gran apertura, por así decirlo, ¿no? Y, y es donde, bueno, es donde tu derecho, empieza, donde mi derecho empieza, termina el tuyo. Entonces, yo como mujer, y te digo, no es que yo esté a favor, en contra, son los argumentos que se presentaron en ese momento. Sí, 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 te entiendo. Sí, este, donde mi derecho es de que yo entre a un baño donde estén solamente mujeres, este, pues. Vino, vino, vino Alejandra, Alejandra Ruiz. Sí, sí, claro. Vino Ale a platicar. La conozco, la conozco. Y este, y te soy honesto, me abrió la mente en muchísimas cosas. Mira, yo a Alejandra la conozco de hace muchísimos años, somos amigos. Y me dice, es que, o sea, porque quedó claro, soy mujer. O sea, legalmente, física, como quieras, soy mujer, soy mujer, punto. Y entonces, yo, yo, yo lo entendía así. Y ahorita que me estás diciendo, y entiendo a los papás, y el punto, y las directrices, y directrices, y perpendiculares, pero para mí quedó claro, soy mujer. Y dije, bueno, pues vas al baño de mujer. O sea, a mí me quedó claro. Entiendo que haya muchas cuestiones, pero a mí me hizo ruido el rollo de la competencia, porque platica un señor, un científico médico, no sé, dice, una mujer tiene testosterona 5, ¿no? Por así decir. Y el hombre tiene testosterona 100, o 50. Las personas transgénero, que eran hombres y se hacen mujeres, tienen testosterona 25. Siguen teniendo más testosterona que las mujeres. Entonces, por ende, tienen más fuerza, más velocidad, más, este, y ahí me quedó claro que no deberían de competir hombres contra mujeres. Que esa es mi pregunta. Como juez, como ley, este, deportiva, tú tendrías bronca en, en, en verlo, lo juzgarías, calificarías normal, que vieras a una, a una, a un hombre compitiendo contra otro hombre que no es hombre, y dirías, cuando salga volando, le cantarías un faula, eso me explico, o sea. Yo creo que no, yo creo que está un poquito fuera de nuestro alcance, porque tú como juez vas a aplicar las reglas del juego. No las condiciones en las que llegan los actores, en este caso los jugadores. Yo creo que esa parte, le corresponde, regular, le corresponde más a las autoridades deportivas, a nosotros como jueces, simplemente. Ya estás adentro del juego. Exactamente, y, y es igual, y, y nos toca, porque, eh, hasta con hombres, o sea, nosotros tenemos que sancionar lo mismo para un jugador de 2, 10, que para un jugador de 1, 60, y ahí también hay una gran diferencia tanto en fuerza como en velocidad. claro. Y ya estamos acostumbrados a eso. Nosotros como jueces no tenemos ningún problema, o sea, no, no, no sería un problema para nosotros. Qué chido. Pero sí te digo, eh, hay, hay cuestiones que, te digo, eh, todavía estamos acostumbrándonos a eso, ¿no? Yo he escuchado muchos argumentos, no quiere decir que sean mis argumentos, o sea, claro, pero por ejemplo, es que así como tú dijiste, no, es que soy mujer. Algunas personas dicen, repito, no es mi pensamiento, a ver, tengo un hijo, no, es que, y viene el otro argumento, no, es que tener un hijo no me hace mujer. Exacto. O sea, y viene, y viene, este, los argumentos y la parte aquí y acá, entonces. Sí, digo, había una, conocí una señora que a los 80 años, cuando la saludabas, le decías, hola señora, señorita, te decía. Sí, también. Y era un pedo que se lo dijeras, se enojaba muy cabrón, nunca tuvo hijos, o me, quiero entender que nunca tuvo hijos, porque era señorita, no sé cuál era la definición, pero murió mujer, ¿no? La verdad, es un tema muy serio. está cabrón. Voy a sacar una, una tontería, ¿verdad? Pero, pero me recuerda el chiste de Polo Polo, ¿no? No sé si escuchaste el, el chiste del pajarito, y el culito, nunca. Ay, ay, ya, sí, 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 a ver, canta. Sí, 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 entonces, no sé, te digo, es, es, es una tontería, pero se me hace, o sea, a final de cuentas, a final de cuentas, lo que podemos decir es que no son mujeres de nacimiento, o sea, acaso, ¿no? O sea, es lo único que podríamos, lo que podríamos decir, no creo que sea debatible. Podría ser como los, los naturalizados, ¿no? En el caso de la nacionalidad, están los, los mexicanos por nacimiento, y los mexicanos por naturalización. Entonces, mujer por nacimiento, mujer por, no sé cómo llamarle, conversión, o algo así, y al final de cuentas, tienen los mismos derechos de obligación, sí, tienen los mismos derechos de obligaciones, solo que te digo, las artes y el deporte es diferente, o sea, porque son actividades discriminatorias 100%, o sea, es como una bailarina de ballet, que te quiera venir a demandar, porque ella no tiene que estar delgada, o sea, no cumples con los requisitos, mija, lo siento, o sea, no se puede, o no tenga la estatura, o en el caso de, de, de este, de los atletas, ¿no? Que, es que yo quiero competir, aunque yo no tenga el tiempo, o sea, no puede ser, o sea, tienes que tener el tiempo, para poder entrar a la prueba. Pero la, la opción que dices es, se me hace muy viable, la opción que dices de un, unas terceras competencias. De hecho, ya las hay en algunas partes, ¿eh? Es, es viable, o sea, aquí, aquí una palabra que me ha gustado muchísimo, y yo sigo aprendiéndola, este, es la empatía. Sí, claro. Esa palabra a mí me, me, me ha gustado, porque yo fui una persona cero empática, yo era el buleador, era el mentiroso, y uno va aprendiendo cuando se va a toques en la pared, ¿no? Y te soy honesto, esa, esa palabra, y la comprensión de ella, y la aplicación de ella, hace que veas, más, eh, maneras de hacer las cosas. Sí, diferentes puntos de vista. Sí, porque dices, no te cierras a uno. Es que a lo mejor, podríamos llegar, si tuviéramos la empatía de entender, la opción uno, la dos, la tres, y la cuatro, porque, llegarías al mismo resultado, que es, pues cada quien, como el, el título del podcast, cada loque con su tema. Sí. Y yo, yo me metí, porque era cada loco, cada loca, y dije, no me voy a meter en pedos, cada loque, si me gusta o no me gusta, es mi bronca, ¿no? El lenguaje inclusivo. Claro. Pero así le puse, cada loque con su tema. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué me invitas? Es una entrevista, no, es una plática entre la persona que está ahí, y yo, bye. Claro. No hay tema, o sea, cada loque con su tema, pero, con ganas de, pues, platicar de todo, quejarnos, este, alabarnos, hacer un tributo a las personas que vengan, este, creo que vale la pena que las personas que se han roto a la madre durante su largo, corta vida, vale la pena que se pongan en micrófono y en cámara. No, y escuchar, y escuchar de esas personas, ¿no? Que fue la que los llevó hasta cierto punto al lugar donde están, porque algo puedes tomar de ahí, o sea, y yo creo que todas esas personas merecen el respeto, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho para, para aparecer donde están ahorita. Todas, Rafa, todas, vino mi mejor amigo hace dos podcasts, este, el vato está estudiando, es de mi edad, está estudiando para piloto, este, ya fue diseñador, ya, un chingo de cosas, y si lo quieres ver así, él no ha llegado, está, está yendo, está en proceso, está en proceso. Y ha venido otro amigo que trabaja en, en, en otra cosa, pero yo no invito por un mérito, por una meta que la calle se haya cumplido, invito por la, 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 por las ganas que tengo de saber sobre un tema, porque quiero que esa persona esté aquí junto a mí, nada más. Ahora, si a todas las personas les pusieras durante 24 horas una cámara, estaría, estaría muy cabrón, porque sería entretenida a full, todos tenemos drama, este, éxito, fracasos, este, diario, no? Digo, habemos unos que buscamos una meta, en mi caso es la música. No, y seguramente actuamos de una manera cuando nos sentimos observados, y de otra cuando no. está en la naturaleza, es, es normal, no? Todas las personas que, que les ponemos una cámara, tenemos algo interesante que, que, que observarse, hay quien, quien lo enseñe, quien no lo enseñe, como dices, así es, pero es, es, todo, todas las, las, las humanidades, todas las naturalezas, este, están chingonas, están chidas, pueden ser menos comprensibles algunas, más raras, más agresivas, más violentas, más amor y paz, todas pueden ser diferentes, pero, eh, esa parte del conocimiento, de aprender y de, de empatizar, nunca deja de estar sabrosa esa parte. No, y te voy a decir una cosa, yo también, pues, he observado, no? Y he aprendido, y he tratado de aprender de esas personas, y yo lo que siempre he visto, que esas personas tienen cierta, valga la redundancia, personalidad, tienen ideas muy claras, y saben hacia dónde quieren ir, o sea, tienen muy, muy marcado, este, cuál es, cuál es su meta, y obviamente, tienen una disciplina de trabajo, normalmente, o sea, no es como sea, no es como que sea una fórmula, pero, pero sí lo es, pero, pero normalmente son los factores, sí, coincidentes, o que siempre están presentes en ese tipo de personas, entonces, hay, hay una frase famosa, que hay frases que, que, que Luis Miguel nunca dijo, que Albert Einstein nunca dijo, hay una frase de que, ¿por qué el agua rompe la piedra? Y es por la constancia, ¿no? No es por la fuerza, así es, y va cayendo hasta que se parte la piedra, así es, eso es, y, o sea, hay muchísimas frases, más vale un paso que dure y un trote que canse, ¿no? Entonces, y es que también yo he aprendido eso también, que una palabra clave en lo que quieras lograr es la perseverancia, o sea, en el punto en que muchos renuncian, el hecho de que tú seas perseverante, que continúes, como dijiste, a pesar de la friega que lleves, es lo que va a ser la diferencia, es lo que va a ser la diferencia, ser perseverante, ser perseverante, y tomar siempre los fracasos, porque todos hemos fracasado, el detalle está aquí, en cuánto tiempo tardas en reponerte, o que te sirva como alimento para ser mejor, ese es el, ese es el punto también, así que, pues yo sí, sí, este, también trato de, de, de observar y aprender de las, de las personas, ¿no? Sí, aprender, digo, está chido cuando te enfocas en, en, en las exitosas, pero también a veces voltear a ver a las no exitosas, para decir, eso no debo de hacerlo, ¿no? Sí, y muchas veces lamentarte, ¿no? porque como tú dices, muchas veces sabes que esa gente tiene, talento, tiene cierto talento, que simplemente no lo quiso, no lo quiso aprovechar, ya, ya lo harán, o tal vez no, y por ejemplo, a mí me causa más que envidia, admiración, por ejemplo, he visto personas, ¿qué, qué es, qué es lo que, lo que nos permite estar en contacto con otras personas, que no tenemos tan cercanas ahorita? Pues el internet, el Facebook, bueno, yo soy de la vieja escuela, ¿no? Facebook, no tengo ni Instagram, y Twitter nada más me sirve de periódico, entonces, sí, el, a mí el Facebook, es lo que yo veo, lo que hacen las demás personas, y, y la verdad, te digo, me causa admiración, cuando veo que alguien está publicando alguna actividad que está haciendo, y, y estoy haciendo esto, y está padre, y qué divertido, y así, o sea, porque digo, oye, qué padre que, que una actividad le cause tanta, tanta, tanta felicidad, y tengo, pues, algún conocido, algún amigo ahí, que toca la guitarra, otro que corre, o sea, a ti que te he visto, haciendo esto, en la música, y la verdad, lo que admiro es, como tú dices, que hacen, lo que les gusta, y luego, si lo vuelven, su medio de vida, sí, es, es como, o sea, no, no es suerte, no, pero, no, no, claro que no es suerte, pero, pero, es una putiza, como dicen por ahí, es que mientras más me esfuerzo, y mientras más trabajo, más suerte tengo, entonces, digo, no, o sea, eso no lo había escuchado, qué chingón, entonces, obviamente, tuvieron que pasar algo, y eso, y eso es lo que admiro, no, o sea, como el proceso que tuvieron que seguir, para llegar a ese punto, y que no muchas personas pueden, pueden, este, presumir, no presumir, sino de, de, de haber llegado ahí, yo tengo claro que, que me gusta mucho más la música, que, todas las demás cosas, mi mamá me dijo, que me iba a enviar a, a estudiar a una escuela en Estados Unidos, porque me gustaba mucho el básquet, muchísimo, este, que me iba a apoyar cuando saliera, que después de la prepa, a ver si me iba un año de intercambio, para que, intentar a ver ese nivel, y, y etcétera, etcétera, pero cuando conocí la música, siento cosas aún, yo antes de cada toquín tengo nervio, no me importa si son dos personas, enfrente, o quinientas, yo tengo nervio brother, de tocar, neta me encanta, o sea, es lo que dicen, que siempre, que siempre tienes que sentir ese nervio, eso, 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 siempre, y, más que ganar un juego, que hacer la jugada, que dar el pase, que, no sé, a lo mejor, puedo poner muchísimas cosas padres, que todo el mundo le gustan, la música, es así, el, el uno, cuando grabo una canción, el escucho, y es mi rola, y yo grabé esa rola, yo la escribí y todo, y la escucho, y digo, no mames, yo hice eso, qué padre, pero ha sido una rotura, madre, o sea, porque, como dicen por allá, es como si fuera tu hijo, no, o sea, porque, esa rola no me genera dinero, esa rola, me quitó, así un monstruo que tenía aquí, y en aquí, lo dejé ahí, ahí quedó, pero es una, no sé cuánto tiempo tarde, tres, cuatro minutos de satisfacción total, tal, no, o sea, sí, 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 el proceso es el chingón, claro, y eso es lo que hace esta mesita, este proceso de haber platicado, a mí me queda, y cuando lo edito, vuelvo a escuchar muchísimas cosas que dijiste, y aprendo de ellas, y voy haciendo los clips, y aprendo más, y el, el Radio Brujo es eso, es, lo acabo de hacer un clip en la mañana, que son, es rock, pero en videos, porque el rock es ideológico, es de revolución, es de, algo chingón, y por ejemplo, en tu caso, digo yo, obviamente, te sigo en, en Facebook, no, o sea, te veo en Facebook, y, y me queda claro, por ejemplo, ahorita con, digamos, la moda de los podcasts, de los, de los programas en vivo, y eso, veo mucha gente que lo quiere hacer, pues más que nada, como una moda, como una opción, de que, ah, si este la, como una imitación, es viable, sí, pero yo a lo que voy, es que, o sea, te veo a ti, y digo, este chavo tiene, años haciéndolo, o sea, no es, no es una moda, es lo que le gusta, lo que le gusta hacer, la música, porque el podcast tiene dos años, no, no, pero, pero eso del, del micrófono, tiene menos tiempo, sí, tiene menos tiempo, o sea, quién, quién te gusta ahorita, que, que, que lo puso hasta cierto punto de moda, no, este, en México, Roberto Martínez, este, antes de él, digo, el más cabrón era, era, Joe Rogan, que es un pelón que tiene dos mil, este, dos mil capítulos, ha grabado con Rihanna, con Wiz Khalifa, con Snoop Dogg, con, con este, Elon Musk, tiene un podcast donde Elon Musk se prende un churro platicando, o sea, está muy cabrón, Joe Rogan es así, la bestia de los podcasts, ¿no? Este, sin, es un peleador de, ex peleador, me parece, Joe Rogan de la, de la, UFC, UFC, o entrenador, no lo sé, pero este, sí, el, para mí, el, el, el micrófono no es algo de, de hace, ni siquiera cinco años, es hace 15 años, por eso te digo, la computadora, y el audio, y eso, o sea, no sé, te siento más genuino, ¿sí me entiendes? o sea, con, de la, a la gente, que pues tú sabías que nunca había estado metido aquí, y está buscando una puerta rápida, un acceso rápido al, al reconocimiento, al éxito, está chingón, está chingón, o sea, todos tienen esa opción, pero te, te repito, qué padre, que la gente que siempre ha estado en esto, tenga ahora más, más opciones, o sea, pues, a veces yo, yo lo veo al revés, sí, 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 sí te creo lo que dices, y me gusta, me gusta que lo digas, pero, yo a veces lo veo como puta, y hay más competencia, yo lo veo de la otra cara, pero, pero, sin embargo, no me concentro en eso, yo no tengo competencia, más que el pelón que veo al espejo, pero te voy a decir una cosa, esa es la competencia que tengo, la competencia te hace ser mejor, sí, definitivamente, vi una película, ya tiene un ratito, una de fórmula uno, era, este, no me acuerdo el nombre, donde sale Thor, ándale, sabes que, la he visto un chingo de veces en Netflix, y no la abro, no manches, se odiaban, la ve y la ve, la ve, te la voy a spoilear, te la voy a spoilear, spoiler alert, este, se odiaban, o sea, no se podían ni ver, pero en el momento en que uno estaba abajo, o el otro se iba a retirar, o sea, realmente no me acuerdo muy bien, pero era la idea, ¿no? Le dices, yo, o sea, ¿cómo que te vas a ir, cabrón, si por ti estoy aquí? O sea, por competir contigo. Exactamente, y le decían, no, yo estoy como soy, le echo las ganas, por ganarle a él, o sea, y para crear la competencia, ¿cómo los hizo? O sea, si tú no estuvieras acá, yo no sería lo que soy ahorita, entonces también la parte de la competencia, hasta cierto punto, es importante. Sí, eso lo platicó Pablo, Pablo González, ¿lo conoces? es este, él jugó americano, pero ahorita es el que tiene a cargo las peleas de, de mixtas aquí, es el que organiza, Pablo González tiene una, se llama Bujutsu, este, es entrenador, y, y pues él es el que ha organizado todas las madrinas de aquí, de, 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 de artes marciales mixtas, este, se me fue el nombre, Extreme League, Extreme League es lo que hace, ¿no? Y, y él es el que ha hecho esto, y, y me platica que, platicó en un podcast que es de Chavito, él tenía una adicción a la competencia, o sea, en todos los deportes que hizo, es, es una adicción a la competencia, es como, ok, me pegaste un madrazo, la próxima no me lo vas a dar así, lo voy a dar yo, o, entrenas contigo para ti, y por un resultado. Exactamente, y este, y te, te obliga a ser mejor, y hoy te estás hablando de las competencias, hablando de gente, que tú dices, qué chingón que hagan lo que les gusta, ¿no? O sea, yo recuerdo, obviamente también lo es de conocer, a este, se me acaba de ver. ¿De qué deporte? Igual, el de Artes Marciales Mixtas, el que ahorita, este, Moncho, Moncho, Moncho estaba en básquet, Ajá, Ramoncito, o sea, yo me llevo muy bien con él, y la verdad, siempre fue bien broncudo, hasta en el básquet, es cuando uno piensa, bueno, si del cielo te caen limones, haz limonada, ¿cuántas veces no lo sacaron de algunos lugares? Por pelionero, pues ahí está. Fíjate que yo no, yo no, yo no compartí con él, porque yo ya estaba afuera, Ajá. Pero, me tocaron, creo que sus últimos años de básquet, y yo sí veía, porque todavía estaba entrenando Moncho, yo sí veía que entrenando y jugando, tenía mucho más pasión que los amazos de equipo, le veía mucho fervor a él, Sí, 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 le veía así el, el, el energía, y yo decía, este vato es muy chingón, ¿por qué no es mona? Y yo lo veía por, por lado disciplina, pues es que la gente no es disciplinada, Exactamente. Este, no es este, tan intensa, es como que bueno, pues de cuatro a seis entreno, y a él le veía más ganas de, de, de lograr algo. Y, y para que veas, o sea, de algo que, imagínate que le digas a tus papás, papá, me voy a dedicar a tirar madrazos, ¿qué? Pues no, te vas a lastimar, mira, Sí, exactamente. Salgan y despiden mamá. Vema a las ocho, ahí te mando un saludito, ¿no? Entonces, este, es la gente que te digo que, me, o sea, admiro que, que logren sus sueños, la verdad me, me, me pone muy, muy contento ver que gente así, y, y te digo, y todo eso te lleva a, porque en algún punto todos tuvimos alguna época de, de destrampados, ¿no? algunos más tiempo, menos tiempo, más destrampados, menos destrampados, yo estoy seguro que este muchacho en algún punto también, pero esta misma situación lo sacó de ahí, o sea, no puede ser un peleador del tipo que es él y no tener disciplina. Así, claro, 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 Entonces, yo lo vi un, un, un primero de diciembre, este, no, primero de enero, o sea, lo vi en un after, ajá, estábamos los dos, los dos estábamos relax, o sea, salimos porque se sale, punto, claro, el 31 de diciembre se sale, no, no es que seas malo o bueno, y lo vi, y lo que yo le dije ese día fue, brother, está muy chingón lo que estás haciendo, porfa, no dejes de hacerlo, güey, este, no bajes tu disciplina, no, no, te, te deseo que no se te vaya la inspiración, porque ya la encontraste, ya viste que es palazo por palazo. Así es. No, 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 no lo dejes, porque, pues, no es una fórmula, pero si lo es. Así es, así es, no, y te digo, y es gente de la que, de la que veo en Facebook, y sigo, y, y, y veo, y la verdad me, me, me admiro de, de, de esas personas, no, que, que puede ser cualquier actividad, siempre y cuando lo hagas bien, y con disciplina, tarde o temprano va a pagar, tarde o temprano va a pagar. Sí. Sí, entonces. Ayer estaba pensando, o ayer estaba platicando con una amiga sobre eso, y le dije, he recibido tres o cuatro llamadas esta semana, estos últimos diez días, chingonas, para, para trabajo, cosas, cosas, este, proyectos padres, uno de ellos fue Chacá, ok, y este, y de repente le digo, oye, este, tengo dos años trabajando encerrado en un cuarto, y siento, no sé, le dije, siento, que ahorita que se está poniendo un poquito ya normal el pedo andar en la calle y cosas así, incluso el deporte, que hay más ligas y todo eso. Ya está normal todo prácticamente. Siento yo, que ahí viene la chamba para mí, le dije, y no es que no tenga chamba, así tengo, yo tengo un chingo de trabajo, chingo, pero no sé cómo algo en mí dice que ahí viene el trabajo, algo, 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 y no sé si sea porque viene otro, algo así, escucha esto Rafa, porque está chingón, y sueño, ayer soñé, o sea, eso lo platicé ayer en la noche, soñé con, con cachorros leones, yo estaba por Samulá, por Canisté, a una casa, no sé por qué entraba a esa casa, este, y había unos cachorros leones, que el dueño de la casa los confundía con gatos, y los tenía pensando que eran gatos, y cuando yo veía que ya eran cachorros, y decían, no, se van a encabronar, y este güey no va a jugar así de, no, va a cortar el cuello del cabrón, y entonces me voy, y me va persiguiendo una leoncita, y no sé qué, eso soñé, y cuando me despierto, busco, qué es soñar con leones, con cachorros, y decía exactamente eso, este, nuevos proyectos, nuevo, este, así, así, ta, 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 con fuerza, nuevos comienzos, cosas buenas, yo dije, puede ser que yo me dormí, este, coqueándome, craneándome, como dice el Dano, craneándome de cosas así, pero yo no tenía idea que soñar con cachorros leones, era, era eso, entonces, me levanté emocionado, a veces me, son esos pequeños momentos, que te hacen decir, si vale la pena la putiza que llevo en la semana, y te vuelvo a repetir, pero independientemente de eso, no es, o sea, el éxito económico puede llegar, o no puede llegar, pero yo creo que tú, ya vas de ganas, estás haciendo lo que, lo que te gusta, ¿no? o sea, esa es la cuestión, otra historia, tío, que me gusta, tío, porque hay más, si son campechanos exitosos, cabrón, yo tengo, este, pues son mis amigos, ¿no? O sea, ahorita que están de moda, igual, los diseñadores, esos, Víctor y Jesse, igual, he querido platicar con ellos, pero, bueno, por uno, por otra, no he podido ni contactarlos, no los conozco, no los conozco, pero, sí, de hecho, pues yo bailé folklore muchos años, bailé con los dos, en el baile de amistadamiento, pero están con todo, ¿no? Y te digo, yo los conozco desde el principio, y siempre, la última vez que platiqué, con el último que platiqué, fue con Víctor, y no tiene más de seis meses, obviamente, sus compromisos son, son diferentes, igual de uno, ¿no? Pero, para mí, ellos siguen siendo las mismas personas, ¿eh? Y cuando ellos comenzaron, o sea, a mí me tocó ver, cómo comenzaron, cómo han ido evolucionando, y te digo, son cosas que te dan gusto, o sea, yo veo, por ejemplo, sus diseños, la pasarela, cómo los mencionan, el éxito que están teniendo, creo, están vistiendo artistas, y esto, y lo otro, y que salen, tal, la verdad, digo, qué chingón, o sea, qué chingón, porque eso le enseña al resto de la gente, que sí se puede. Claro, claro, que ese se puede. No tiene demanda la disciplina, la disciplina no tiene demanda, y está cabrón. Y te digo, y los dos en su mood, pero por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, Jesse es así, súper, súper creativo, o sea, él te está pensando siempre en dos, tres dimensiones, y es una persona, y es lo que los ha llevado a eso, que siempre está buscando algo que hacer, algo diferente, y eso ha ido escalando, porque te digo, y es un ejemplo de no quedarte en tu zona de confort, porque yo los vi, y ellos perfectamente pudieron haber sobrevivido, como hay muchos diseñadores aquí en Campeche, con sus novias, con sus 15 años, y viviendo de eso, y haciendo sus vestidos, y el carnaval, y listo, cómodamente, no, ellos ya están en otro punto, porque salieron de su zona de confort, entonces, yo creo que ese es el otro punto también, que podemos hoy aquí, pues hasta cierto punto definir, no solo es la disciplina, sino también, salirte, de tu zona de confort, en el punto en que lo hagas, pues vas a crecer. Y también, esto lo platicé con Alejandro Mora, para mí, de los mejores músicos de Campeche, él y su hermano, son los dos mejores músicos de Campeche, él me platicaba, sobre el éxito, y me decía, mira, si el éxito lo medimos, como hacer el disco de Michael Jackson, este, ganarse dos Grammys, pues no, no soy una persona exitosa, pero si el éxito es estar en, viendo los atardeceres, en la ciudad que amas, haberle dado carrera a tu hijo, este, tocar jazz, que lo amo, vivir con mi esposa, y tomar un vinito por los viernes, este, soy una persona exitosa, me dijo, digo, el éxito es individual, ¿no? Habrá quien, quien el, pues el ser, eh, diseñador de 15, le sea suficiente, sí, sin embargo, es real lo que dices, la zona de confort, puede ser, eh, buena como mala, depende de lo que tú quieras lograr, pero si necesitas, eh, dar una boca nada grande, necesitas aprender a abrir la boca saliendo de tu zona de confort. Sí, y es que, o sea, eso que tú dices también es muy cierto, ¿no? O sea, cada quien tiene su propio éxito, o sea, cada persona, pues tiene un concepto diferente de lo que es, el éxito, pero si yo soy, por ejemplo, árbitro, como lo soy, ¿yo con quién me voy a comparar? ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo quién quiero ser? Ese es, ese es el punto, ¿no? Ese es, digamos, yo a eso le llamaría el éxito profesional, aparte está el éxito personal, ¿no? O sea, sí, pero no sé, estamos hablando de un decano del arbitraje, no sé, Dick Bavetta, ¿no? En la NBA, yo quisiera tener esa, ¿no? Te comparas con él, me imagino que cada actividad tendrá su propio, su propio gurú, si quiero ser basquetbolista, ¿como quién quiero ser? Se lo digo, ya sabemos. Michael Jordan, o sea, no hay dos. Sí, entonces, pero, si soy diseñador, si soy músico, si soy, este, periodista, ¿como quién quiero ser? Michael Jordan quiere ser como Dr. J, o sea. Entonces, ese, ese también es un punto válido, o sea, es válido, o sea, no, no, no todos pueden ser Michael Jordan, ¿sí? Pero sí, el que haga lo que él hizo, disciplinarse y salirse de la zona de confort. Yo a lo que voy que son personas que siempre han hecho lo que les gusta y tienen un talento para eso y nunca dejaron de hacerlo independientemente en el punto en que estuvieran situados y aún ahorita algunos de ellos con el éxito siguen siendo las mismas personas. Sí, sí, eso, eso te digo, eso es lo más chingón, o sea, eso es lo que a mí me admira de esas personas, ¿sí? La capacidad que tuvieron, para salirse de, ahora sí que pensar fuera de la caja, ¿no? Y salirse de. Ayer pensaba eso, ayer, antier, es que hay cosas, hay cosas que, que yo les llamo historias fantásticas, que cuando empiezo a platicar de algo y hace dos días estaba pensando sobre eso y empiezo a tocar el tema, digo, ¿por qué esa persona viene a platicar de lo que yo estaba pensando hace dos días? Está, está cabrón, digo, aquí se trata mucho el tema de la empatía, de, de la disciplina, cosas así es que siempre, pero hace dos días yo estaba pensando en la zona de confort, porque se ha platicado creo que cada podcast, de verdad, o sea, está cabrón, pero sí se ha platicado mucho, y me puse a pensar, oye, no, así, voy en la bici, y me puse a pensar, oye, cabrón, tú nunca has estado en la zona de confort, y dije, si es cierto, ya sabes, empiezas a platicar contigo mismo, nunca he estado en la zona de confort, Rafa, no sé, no, 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 a veces me he recriminado en que lo estoy, no, ya sea psicológicamente, deportivamente, este, amorosamente, en los lugares en los que he vivido, he vivido como en seis ciudades, aunque haya querido, he tenido que salir de mi zona de confort, claro, entonces, eso, este, no sé si sea bueno, o sea malo, pero sí tengo una perspectiva, diferente, pues te va formando como persona, sí, sí, ya yo, yo tengo una problemática, y no la veo, así y así, tengo que ver 17 panoramas, claro, y voy a agarrar el que me guste, voy a agarrar el que yo sienta bien, y a final de cuentas, yo creo que eso es eso, es eso, no, o sea, ya le piensas, y ya sabes, que la cuestión no solo es el reconocimiento, sino es sentirte bien contigo mismo, a final de cuentas es tu primer éxito, ese es el paso uno y el paso final, sí, entonces, yo creo que todo eso que tú dices que has pasado, te ha llegado, te ha llevado a pensar eso, y a tener clara esa parte, y que pues todo lo demás, tengo que querer hacerlo, si no, no lo hago, así es, así es, esa es la cuestión, esa es la cuestión, es lo más importante, sí. Oye Rafa, pues qué chingón que hayas venido, este, me has hecho, me has hecho, la mañana, me has dado un buen desayuno mental, ya no es de mañana, empezamos de mañana y ya es de tarde, ya es de tarde, pero qué chingón que veniste. y por mí encantado, por mí encantado, yo siempre te digo, a mí me gusta platicar, digo, a final de cuentas, soy maestro, y es una de las cosas que tienes que tener, ¿no? La comunicación, transmitir, para que puedas, hasta cierto punto, llegar a influir, que ese es uno de los objetivos. La última pregunta que te quiero hacer, y eso, y él la había pensado, Saras, pues no la decía, tu hermano y tú son disciplinados, eso está, lo tengo claro, yo los conozco de, no sé, bueno, he compartido, este, situaciones con ustedes, desde hace, qué, 15 años, 10 años, y los dos han hecho, pues la disciplina parte de su vida, de dónde, por qué, cómo es que la compraron, por qué crees que hay una diferencia entre tú, y otros 10 personas, que uno de cada 10 es disciplinado, por qué tú eres una de esas personas disciplinadas, papás, este, yo creo que es multifactorial, pero obviamente, el mejor ejemplo que yo pude tener, fue mi madre, o sea, realmente, ella fue la que nos sacó adelante, o sea, si teníamos papá, o sea, pero pues te estoy hablando de hace 40 años, o sea, cómo eran los matrimonios, bueno, el que me tocó vivir, o sea, y que en muchos casos se repite, o sea, siempre, costumbres de antaño, exactamente, pues dicen el patriarcado, pero realmente es un matriarcado, porque los que nos sacan adelante, tú tuviste un matriarcado, en el aspecto de que mi mamá era la responsable, en todos los aspectos de la casa, tanto el económico, como disciplina, o sea, mi papá sí estaba, pero, pues digamos que no tan presente como debería estar, en todos los aspectos, casi siempre que hay un matriarcado en una casa, no sé, no sé, pero los hijos salen chingones, neta, o sea, y es que te digo, a mí me ha tocado, es que depende, también tiene mucho que ver la persona nueva, ¿por qué? Te digo, yo trabajo con adolescentes, y me ha tocado ver adolescentes que vienen de un hogar, o de una familia disfuncional, que son chingones, hay adolescentes que me ha tocado ver, que vienen de una familia normal, y son unos huevones, y que tienen todo, y mamás no, entonces, sí te creo, digo, son muchos aspectos, entonces, pues yo veía hasta cierto punto, como mi mamá se esforzaba, como trabajaba, y ella nos inculcó siempre ese, ese, ese trabajo, yo, o sea, esa disciplina, yo trabajo desde que estaba en la primaria, o sea, si se le puede llamar trabajo, sí, no, pero hacías algo extra, pero hacía yo algo extra, porque en esa parte, la economía, pues, siempre hacía falta, ¿no? Entonces, pues ve para que tengas tu dinerito, para que vayas a la escuela, para que te compres la ropita, y eso, y eso, y eso, o sea, y eso fue durante toda mi vida, entonces, yo claramente aprendí, lo bueno cuesta, sí, en todos los aspectos, o sea, requiere un esfuerzo, nada es gratis, ¿sí? Entonces, si tú quieres algo, tienes que luchar por ello, y te digo, fue algo de lo que, de lo que mi mamá nos enseñó, tanto como nos dijo, tanto como nos mandó, tanto como con su ejemplo, entonces, yo creo que de ahí es donde viene la parte. Ha habido veces, puta, me ha pasado un montón, ha habido veces, este, lo dije hace una semana, quisiera volver a ser mentiroso y pendejo, lo dije así literal, me gustaría volver a ser, porque, ya no me frustraría por cosas que quiero hacer, y no sé, ya hacen por no encontrar un equipo de trabajo, por este, por los que no les gusta entrenar, me gustaría ser un pendejo otra vez, por favor, quisiera, hay veces que te ha gustado, te hubiera gustado tirar la toalla y decir, o sea, es que ya está hasta la madre, quiero no hacer nada por dos años, te ha pasado. Sí quisieran, desde el punto de vista de tener tiempo para otras cosas, ¿no? Pero, a final de cuentas, es tu naturaleza, no puedes, no puedes dejarlo, es como el deporte, como el ejercicio, sí me he pasado uno o dos meses sin hacer nada, pero, al final de cuentas, empiezo otra vez, no estás haciendo nada, y no estás haciendo nada, y te vuelve a llamar, y vuelves a ir, y empiezas otra vez, y, y, que yo quiera, así, definitivamente, no. Todavía no te la, no te la has vendido, o sea, de plano te gusta hacer cosas. Y tengo, tengo un montón de proyectos, o sea, tengo un montón de proyectos. Eso está chingón. Que si te aburre uno, vas a agarrar uno de esos. Sí, en el punto, y no es porque me aburra, sino porque ya acabó el ciclo, y tal vez me vaya a hacer otra cosa, o sea, por ejemplo, yo ya cada vez estoy más cerca de, de dejar mi trabajo original, ¿no? O sea, de jubilarme, como dicen por ahí. Entonces, yo tengo claro, que yo me quiero ir a vivir a la playa, ¿sí? Entonces, este. ¿Te refieres a pegado a la playa, una casa en la playa, literal? Una casa en la playa, sí, sí, exactamente. Entonces, este. ¿Eres el team calor? Algo así, no, me gusta mucho la playa, me gusta mucho la playa. Entonces, este, yo tengo claro, que cuando eso suceda, yo voy a trabajar para tener, me voy a dedicar a eso, a tener un lugar, una casa bien, en la playa, y me voy a ir a vivir para allá. O sea, a mí me queda, y obviamente. Tu jubilación es esa. Es un proyecto, o sea, es un proyecto, porque pues ahorita necesito vivir en la ciudad, ¿no? O sea, no puedo irme así. Sí, claro, claro, claro. Pero cuando yo ya no tenga, digamos, matadura, es lo que, lo que voy a hacer, y todo lo que conlleva irte a vivir por allá, el proceso, o sea, tener, construir, amueblar, o sea, resolver todos los problemas que implica tener una casa ahí, o sea, y obviamente, estando ahí, pues ya vienen otras actividades. Sí, a lo mejor te haces. Ahí pescador. Surfista. Exactamente. O empiezo a nadar. Te recomiendo Puerto Escondido. No, no, de Campeche nunca lo voy a dejar. ¿No? No, no, no. Digo, yo también, o sea, hice un clip de esto con Alejandro, con Alejandro Mora, de luchar desde casa. Yo creo que es una responsabilidad que si encontrarás tú un poquito la, algo de hacer las cosas bien, o no digo que yo sea buena persona ni que haga las cosas bien, soy un baboso y baboso forever, pero si estás, ves que estás haciendo un poquito de bien, hazlo en tu casa. Y me refiero a Campeche. Hacer más grande tu estado. Mucha gente dice que nada, Campeche no, no, brother. Entonces, hay más responsabilidad todavía de hacerlo aquí. Sí, sí, sí. Pero te toqué el punto de Puerto Escondido porque no sé por qué cuando fue a Puerto Escondido, fue, creo que, creo que es el segundo o el tercer lugar que más me gusta, de los que he visitado, no he visitado muchos, pero está precioso, o sea, el rollo, la onda, fuera de las vacaciones, debe ser un lugar muy tranquilo y muy pacífico, porque en vacaciones es un desmadre de Puerto Escondido. Claro. Pero la playita enfrente, cuando no hay turismo, debe de ser un súper relax. Eso es lo que me llama la atención. El relax de la playa es, está muy bonito, o sea, es como, se conecta así. Yo me imagino poder, no sé, salir a tu terraza, sentarte en tu mecedora, agarrar un, no sé, una bebida, la que sea de tu preferencia, estar viendo la puesta de sol, o sea, ya no tener. Dormir con ese sonido. Ya no tener, reloj, o sea, es simplemente dejar pasar la vida hasta cierto punto, o sea, disfrutar, porque hasta, porque ahorita yo creo que vivimos a cierto ritmo, unos más acelerados que otros, pero vivimos a cierto ritmo. Yo lo que te digo de la playa es, pensando más que nada en desacelerar la vida, o sea, pum, más tranquilo, más relax, ese es el punto, sí, 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 y Campeche te digo, yo no, o sea, dicen que nunca debes decir nunca, pero en mi idea es, yo no me voy a ir de Campeche, o sea, yo aquí crecí, aquí nací, y aquí espero morirme. Sí, 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 yo he vivido afuera, y siempre quiero regresar, sí, 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 es que quiero regresar, me gusta, me gusta de verdad, sí, 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 que es aburrido, no es aburrido, tú eres el aburrido, así es, no hay muchas cosas que hacer, y hay, y porque, porque, hay una seguridad en la calle que no hay en muchos lados, y eso lo disfruto muy cabrón, cuando yo camino en otros lados, he caminado en otros lados, voy a las vivas, brother, sí, sí, así es, aquí me siento súper en casa, no quiero decir que no haya lugares peligrosos, pero, es que no sé, yo me siento cómodo aquí, sí, es como que, no es lo mismo tu cuarto que el de tus papás cuando estás chavo, así es, es tu cuarto, así es, y podrán decir que no tenemos muchas cosas, pero, tenemos lo más importante que creo que es tranquilidad hasta cierto punto, no, o sea, y eso, y eso pues yo creo que, que no, no, o sea, hay que valorarlo, sí, hay que valorarlo, hay que valorarlo, siento que en algún punto puede doblarse esa tranquilidad, y vamos a decir, chinga, éramos felices y no lo sabíamos, así es, así es, y te digo, y aparte, pues aquí está lo que conoces, los amigos, o sea, también el lugar lo hace lo que lo rodea, y, pues te digo, a mí me encanta Campeche, muchísimo, ¿qué título le pondrías a este podcast? Siempre les pongo títulos a los podcasts y me encanta hacerlo, pero para que me des una idea, pues soy malísimo para los títulos, no sé, pues íbamos a hablar de qué, de arbitraje, ¿no? Y, pote, hablamos creo que 20 minutos de arbitraje, y como hora y media de, no sé, arbitrando la vida tal vez, o algo así, arbitrando, ¿qué significa arbitrar? Pues mira, en este caso, no tengo una definición, arbitraje, ¿no? Entonces, yo entiendo que es la actividad en la que se regulan, digamos, un juego, un deporte, aplicando las reglas. Porque igual cuando te dicen, eres arbitrario. Ah, pero eso es diferente, es diferente, ¿no? O sea, arbitrario es que no tienes un, este, ¿cómo se llama? Un orden. Ok. Sí, este, acomodó las cosas arbitrariamente, o sea, sin un orden, ¿no? Entonces, el arbitraje, pues es, te digo, sancionar, sí, sancionar una actividad deportiva, de acuerdo a un, este, a una, a unas reglas ya determinadas. Entonces, como aquí hablamos de todo, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos opinando. Sí. Estamos arbitrando todo, porque a final de cuentas opinimos, o este, omitimos nuestra opinión. ¿Cómo dijiste? El arbitraje de la vida. Arbitrando la vida. Arbitrando la vida. Sí, podría ser, ¿no? Está chingón. Sí, o el arbitraje de la vida, algo así. Podría ser también, ¿no? Algo así, o, sí. ¿Crees que hay un árbitro, este, celestial? Mira, yo creo, Karma, si quieres. Yo creo que hay positivo y negativo. Total. Leíste el Kivalión, el hermetismo. Entonces. ¿No lo has leído? No, no, no. Lo publiqué en la mañana, no me lo creas, lo publiqué en la mañana en Radio Brujo. Las siete, las siete leyes universales del hermetismo. Una de ellas es la polaridad. Sí, entonces. Negativo y positivo. Lo que sí estoy claro, te digo que hay energías positivas, y hay energías negativas, que cada quien las idealiza, o les pone una imagen. Ok, ok. Eso ya es. Pero independientemente de quién, o sea, personas, hablando de un planeta donde no existen humanos, hablando de la flora, hablando de los animales, ¿crees que hay un árbitro? Así de, te toca comerte ese, ese becerro tú, León, este, no, no te voy a poner otro becerro cerca, porque, ¿me entiendes? O sea, fuera de la humanidad, ¿crees que hay un árbitro? Yo creo que no. Yo sí creo en una matemática, en un todo girando, de hecho, es lo que tengo tatuado, un todo girando, que no te preguntas si estás de acuerdo o no, o sea, pone las cosas como van, siento yo que tenemos un destino trazado, que lo único que tenemos, es, en el libre albedrío, es disfrutarlo, o no. Te gastas la misma energía, disfrutándolo, o no. O sea, quiero entender, que nosotros ya estamos destinados, para ir, de un punto, a otro. Exactamente. Aquí lo, chingón es que tú, hay una matemática. En ese viaje, puede ser un poco diferente, pero al final vas a llegar al mismo tiempo, al mismo lugar, ¿no? Ya, de estupeo si lo disfrutas o no lo disfrutas, y somos la única especie, al menos en este cuarto llamado tierra, que puede disfrutar o decidir. Sí, sí, eso sí puede ser. Y eso, eso me gusta un chingo, porque, hace viable, el que esté el camino trazado, que muchos dicen, no, yo trazo mi camino. Sí, tú lo trazas, está bien. Este, construyelo, ¿no? Pero yo siento que es como parte de un destino, de un punto B al que vamos a llegar. Este, que ya lo conocemos todos, también ese punto B lo tengo tatuado. Es el, sí, el fin. Porque, ahí viene otra vez el punto de la preparación. Tú te podrás preparar, podrás ser muy disciplinado, pero siempre hay un toque, de suerte, que no controlas. Sí. De ahí es donde puede entrar lo que tú dices. La matemática, yo siento que es una matemática, Girán, es una ingeniería, un, este cabrón. Y, eres un engrane, de que sepa la madre. No sé, pero, es algo, chingón, saber que puedes disfrutarlo. Yo veo niños en la calle, este, que duermen en cartón, que no tienen para comer, y cuando les ves esa sonrisa, de que le está dando un zap a su carnalito, dices, mierda, ¿cómo puedes sonreír, no? Pero, está contento, güey. Sí. Por eso sonríe. Sí, sí, y ahorita que estás hablando de los niños, mira, ahorita que fuimos a ese reto, a la carrera, pues, pasábamos por poblaciones de ahí, de Yucatán, fue Oshushka, Aquil, y Tekax. Entonces, pues, ya sabes, es parte de la región maya, ¿no? Entonces, hay mucha gente que es bastante humilde, y cuando pasábamos por la carretera, había, había niños, niños, estoy hablando de seis, siete años, niños. Viendo el desmadre, ¿no? Que se paraban en la carretera. Para ver el desfile. Te extendían la mano, o sea, para, o sea, querían saludarte. Sí, sí, sí. Y a mí me recordó, por ejemplo, al público, cuando van los ciclistas, por ejemplo, en el Tour de Francia, y los quieren saludar, y así, y no sé, me dio un impulso motivacional que los niños quisieran saludarme. Sí. Que, te lo juro, bajaba yo la, no iba yo muy rápido, ¿verdad? Pero bajaba yo la, la velocidad. Pero si ibas cansado, así que si no le bajabas, te ibas a pegar un madrazo. No, y hasta eso, ¿no? En una situación normal voy bien cansado, que voy a andar saludando, pero estás viendo a los niños. Creo que tú lo necesitaste más que ellos. No, sí, 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 no, para mí fue así, te digo, combustible puro, energía pura, o sea, fue un momento que, fue uno de los impulsos más grandes que me, se lo platiqué nada más a dos compas, pero, no, impresionante, impresionante esa, esa parte, ahorita te digo, me hiciste recordar eso que dices que vi los niños jugando, te digo, esa energía. Es lo que estás diciendo del positivismo, el negativismo. Esa energía pura. Hombre, o sea, la ilusión del niño, o sea, y yo pensé, o sea. Ahí es cuando crees en la magia de que como alguien te puede pasar, este, sí me la pasó, cabrón. Y, o sea, sin querer ser este ostentoso ni mucho menos, pero yo llegué a pensar, bueno, el hecho de saludar al niño a lo mejor haga que él también se ilusione por esta actividad y el ciclista, porque un ciclista me saludó cuando yo era niño y yo quería ser. Claro, puede haber el efecto mariposa. Entonces, yo dije, no, pues sí, o sea, y te digo, qué padre, o sea, ese tipo de energía es la que está padrísima, eso es lo, a mí me gusta mucho ese tipo de energía, cuando tú haces algo espontáneamente de corazón y te hace feliz. es real, esa cabronería de lo real. Sí, 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 no, no, y la verdad, y uno se pone a pensar también, o sea, digo, sin querer ser más allá, no, o sea, pues las condiciones en las que viven los niños no son las mejores, o sea, y hasta cierto punto que ellos disfruten lo que tú dices. Es el entretenimiento, sí, la verdad. Sí, es como, pues no hacemos nada, todo el día estamos, no sé, jugando fútbol, vi en el celular de mi mamá cuando me lo presta, yo qué sé, y de repente hay un chingo de ciclistas pasando, pues es un rato de entretenimiento diferente. Así es, no, y la verdad, muy padre, así que, pues sí, 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 sí creo que hay esa parte por ahí celestial, sí creo, sí. Pues ya está, para la matemática, este, que estén pasando todos ustedes, ya estamos en esta, porque ya se acabaron las memorias de las otras dos. Ok. Nos quedamos en esta cámara, duramos un chingo, no sé cuánto, creo que dos horas, qué chingón. Pero estuvo sabrosa la plática. Sí, estuvo chingón, estuvo chingón. Espero que después de este podcast me castigues menos en la cancha. Este, le mandamos un abrazo a toda la gente que se haya quedado hasta el final, este, algo más si quieres decir. No, no, pues, agradecido contigo, Noé, con esta oportunidad, o sea, porque te digo, veo mucho Facebook, estoy viendo, estoy viendo los podcasts y, y bueno, la curiosidad, ¿qué será hacer eso? O sea, platicar, platicar de manera orgánica, o sea, que vaya fluyendo. cada loco con sus temas. Y la verdad tenía yo muchas ganas de, de experimentar eso y pues me diste la oportunidad y, y la verdad es bien padre. La oportunidad es, es mutua, digo, tanto, tanto, por el hecho de estar haciendo un podcast o de grabar o para mí es una oportunidad. Yo le agradezco y siempre lo digo y estoy ching y ching con todas las marcas que salen ahí, que son los socios que hacen que me eche yo el café, que pague la luz del micrófono. O sea, gracias a ellos estamos funcionando. Claro. Este, y es una oportunidad mutua y todas las empresas diarias están rompiendo la madre. Todas las que salen ahí. Claro, claro. Todas. La neta es que no, no, no participo ni en la plática, ni en las marcas, ni en, ni en nada, con gente que no se esté rompiendo la madre. Así, ese es así como que un filtro que tengo. Estás haciendo rock en tu vida, vente, haz equipo conmigo. Sí, 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 la cultura del esfuerzo hasta cierto punto. Exactamente, la cultura del esfuerzo. Y de ahí venimos. Muchas veces. Y a mí me ha pasado, ¿no? Eso me gusta de título. Sí, también puede ser. La cultura del esfuerzo está chingón. También puede ser porque te repito, o sea, yo empecé desde abajo, no éramos, no éramos, este, ricos. Ahorita no lo somos ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, con muchas. Te refieres a una carencia, ¿no? Exactamente. Y pues estar en una. Y por ejemplo, yo trabajé de muchísimas cosas. O sea, yo lavé carros, vendí periódicos, este, trabajé con un tío en una carnicería. O sea, miles, o sea, no miles, ¿verdad? Pero muchas cosas. Y eso te va forjando, o sea, te va a ser, te va. Que cuando tienes un trabajo que es algo cómodo, lo cuidas. Claro, claro. Ahorita, por ejemplo, que estamos mejor que antes, este, mucha gente pensará o dirá, no, mira, pues sí, este siempre ha estado así. O sí, lo hice fácil porque no tiene problemas ahorita. Pero. Y la verdad, pues sí, llevó un, llevó un proceso. Una cultura del esfuerzo. Exactamente. Así es, así es. Como dicen por ahí, somos producto de la cultura del esfuerzo. Esa es, esa es la cuestión. Porque, la verdad, yo nunca he tenido, porque eso se acostumbra en México, una palanca, un padrino, alguien que te, que te, que te impulse. Yo la verdad, en ningún aspecto he tenido. Pero tuviste una enseñanza y un ejemplo que eso a veces. Ah, no, sí, o sea, yo lo que me refiero, que me, que me facilitara o que me metiera por un camino más corto. Pero qué bueno, ¿no? No, sí, sí, total. Esa es la cuestión. Y esa es, esa es la, la parte donde siempre hay que hacer hincapié y seguirle chingando. Para que sean, se le dé más el foco al esfuerzo que a la palanca. Mira, hace un año yo leí algo por ahí y ayer todavía lo, lo volví a compartir. Te digo, me toca como maestro que dicen por ahí, este, cómo le vamos a pedir o cómo le pedimos a nuestros jóvenes que estudien si en la actualidad lo que nos dirigen privilegian más el amiguismo y el influyentismo que los méritos académicos. Y eso es una realidad. Entonces, el joven que dice, bueno, yo para qué quiero estudiar si a final de cuentas el que yo esté bien con el jefe en turno es lo que me va a poner donde. Me recordaste a la que renuncia a la prepa y luego graba videos, tienes un condón por la nariz, güey. Exactamente. Jesús. Entonces, pero desgraciadamente el sistema, o sea, qué es lo que quieren ser los muchachos? Influencers, no? Hasta cierto punto, no? Porque la facilidad, unos que quieren ser narcos y otros que quieren ser políticos, o sea, porque están viendo que la política es una puerta hacia la riqueza. Ya no se quiere ser deportista, ya no se quiere ser este doctor. Ya no. Sí, sí, sí. Y ese y eso te digo es lo cumplido y el mismo medio, la misma sociedad es lo que les está enseñando a los muchachos, no? O sea, por ejemplo, y velo, o sea, también te digo, doy administración y uno de los principios de la administración es el hombre adecuado para el puesto adecuado. El hombre es el que tiene que tener el perfil para el puesto. Qué es lo que pasa en nuestro México? El puesto se lo dan a mucha gente que no tiene. Que no tiene el perfil. Y eso obviamente va en detrimento de muchas cosas de nosotros, no? O sea, como sociedad y es lo que los muchachos están aprendiendo. De qué me sirve tener cinco maestrías, tres doctorados. Y a final de cuentas, lo que vale es que yo haya andado en la campaña. Sí, o sea, ese es el, ese es el punto. La política siempre pone con los como gato, güey, así que intento. No es que no quiera hablar por el próximo sin pedo. Pero siempre me pone mal humor. Siempre me pone mal humor porque es una lata que que pues lo resumo a que no debe existir para mí. El regente no debe existir. Lo que pasa que es una mala política. Porque no hay un control de desde abajo. O sea, en la casa no se nos educa, en la casa no se nos enseña, no se nos da el ejemplo, en la escuela tampoco, en las amistades tampoco. Entonces hay un desmadre gigante. Y por ese desmadre, este, hay personas que nos controlan. Porque no nos gusta leer, porque, y nos dicen, nos usan como pilas, somos unas pinches pilas. Eso es lo que somos para, para el uno por ciento que es el dueño de todo. No, y en cualquier sistema, por ejemplo, el sistema que tú quieras, o sea, cuántos, cuántos, este, en este caso, filtros hay para que tú puedas llegar a ser maestro, ¿no? O sea, cuántos exámenes, cuántas evaluaciones, y luego el que dirige el sistema, no tiene absolutamente ningún filtro, más que el que ser amigo, o compadre, o del gobernante en turno. Entonces es una incongruencia, o sea, por eso ya no quieres ser maestro. Porque dices, no, si voy a pasar por eso, mejor no puedo grabar videos en tanga. Más fácil. Abro mi OnlyFans, ¿no? Sí. Me vuelvo rico, de otra manera. Otro de los trabajos, este, viables ahorita. Esa es la cuestión. Por eso digo que hay una urgencia de, de empatía, de disciplina, de construcción. Hay una urgencia. Claro. Quieran verlo, no quieran verlo. O lo hacemos, o nos acabamos. Es así de simple, no me lo crean. Hay una urgencia. Pero ¿sabes cuál va a ser lo más grave de todo esto? Que tal vez cuando esta generación se dé cuenta de eso, ya va a ser tarde. Sí, ya, ya, ya. Ya va a ser tarde y, y vamos a tener un montón de gente. Claro, que no es culpa de esta generación. Sin la capacidad. Es culpa de un chingo de generaciones que le hemos ido cague, cague. Y ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver en unos años. O sea, la problemática que vamos a tener, que vamos a hacer con todas esas personas que no llegaron a la meta, o a la meta que se trazaron. Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, como digo, cada que termina esto, recuerden que nadie los quiere, pero quiéranse a sí mismos. Ahí se ven. Paz. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!